Gracias compañeros, buenas noches, yo soy Oscar y soy alcohólico. Antes que nada agradeciendo compañeros, ¿no? El grupo guerreros, dame tu mano amigo, ¿no? ¿Se llaman aquí? Sí. Por habernos invitado a hacer unidad compañeros, ¿no? Porque al final de cuentas a eso se viene, bueno. Unos a hablar, otros a escuchar, otros a grabar, otros a servir café, otros al cenicero y otros a hacerse pendejos. Pero al final de cuentas se viene a generar unidad, ¿no? Unos con su chingonería, otros con su pendejismo. Antes de empezar yo les pregunto a la autonomía de grupos si hay alguna autonomía que impida que me exprese yo de alguna manera. ¿No hay problema? Soy muy grosero. Yo creo que hay grupos donde se espantan. Soy grosero, no dije, dijo groserías, para decir groserías cualquier güey de cuarto paso. Yo soy grosero, a veces hasta me encuero. ¿No le hace? No le hace. No, pues, felicitar a los compañeros por su aniversario número... Cuarto, cuarto aniversario. Por su cuarto aniversario, compañeros, ¿no? Que Dios los bendiga, que su aniversario se haga como ustedes quieren, que no vaya a salir como Dios quiere, porque si sale como Dios quiere, culo les va a hacer falta. Y eso hay que explicarlo, porque luego el alcohólico se justifica en Dios, ¿no? Salió como Dios quiso. Ay, si Dios no está borracho, güey. Eso es para lo que se ha recibido de gracia, de gracia se da. Si saliera como Dios quiere, no te la acabas. Mejor que salga como ustedes quieren. Digo, las cosas como son, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Adicto a un hombre. ¿A un hombre? Habló a un hombre. ¿Y ese qué? ¿Ese tema dónde está? ¿Ese tema dónde está? Cuatro aniversario, voy a tener que hablar de tu historia. Y no traigo yo experiencia, compañeros, voy a tener que hablar de ustedes. ¿No le hace? Yo vine a hablar de ustedes, compañeros, porque de mí ustedes se van a encargar de hablar cuando yo me vaya. O que así es este pinche pedo de la doble A, güey, ¿no? Yo llego chavo a los grupos, compañeros, ¿no? Llego a la edad de 25 años y sigo chavo, aunque ya rebaseé los 44 años. Y digo, sigo chavo, no en la situación de no aceptar mi edad, sino en el deseo de vida, güey, ¿no? Pues de permanecer vigente, güey, ¿no? O sea, de esas cosas, güey, que a veces ve a los alcohólicos, güey, y dadlos a la verga en los grupos, güey, ¿no? De esas veces que le preguntan a los chamacos, ¿no? ¿Cómo andas? Relax. No, esto no es para morir en paz, hijo, ¿eh? Es para estar de poca madre. Anda, ¿eh? Café, café, por favor, soy alcohólico. Pero dame unos... ¿Todo sin azúcar? Sí, unos sin azúcar. Luego la gente me dice, ¿qué? ¿Por qué no tomas con azúcar? ¿Por qué ya te doy diabetes? No, mames, me chingo 30 tajas al día, güey. Y luego lo pido, le dije, también hay gente que se enoja. Nah, pues el café, pa' alcohólico. Digo, no, es que yo ya tomo pa' alcohólico recuperado, güey, un café light, ¿no? Últimamente cada quien toma café como se le dajo chingada, gana y si quiere o no quiere, ¿no? Entonces llego, chavo, a los grupos, compañeros, este... Pues en la pinche enoencia de la juventud, compañeros, en la rebeldía, en la vanagloria, compañeros. Y uno de los pedos de llegar, chavo, güey, es de que... Estás dado a la verga y no estás enterado. Tienes más conflicto que mucha gente. ¿Por qué? Porque se vive la rebeldía de la enfermedad y también se vive la rebeldía de la edad, güey. Son dos puntos en contra, ¿eh? Porque va a llegar el momento que te sientas, estás muy chavo, pues estás sentado aquí en una sala de recuperación. Vas a sentir que no chupaste tanto alcohol ni inhalaste tanto activo. Porque se ve que eres corriente, pinches labios. Tienes lo que inhalas activo o son labios de mamarrífene. Me decía mi padrino, se está hablando de mí. Entonces, compañeros, este... Yo oigo ese tema de adicto a una mujer y digo, no mames, güey. Yo ni mujer estuve, hijo de su pinche madre en la vida, ¿no? Es una realidad. O sea, yo en mi historia, compañeros, soy un alcohólico acomplejado, güey, ¿no? Mental, emocionalmente. Después a los 13 años me vi al espejo y surgió el complejo físico, hijo de su puta madre. No sé si les pasó que te veas a los 13 años al espejo y te ves dado a la verga, hijo de su puta madre, güey. Porque tenían la esperanza cuando eras niño que tus tías decían a lo mejor de grande te compones, hijo de la chingada, güey. Ya pasaron los años y estás dado a la verga, güey, ¿no? Cruza deñero con pirurris, naco, hijo de tu puta madre, güey, ¿no? Ya nomás para llevar el pinche sello testificado de San Naco debiste haber nacido en el Zahualcoyo, güey, ¿no? Lo es. Entonces, compañeros, pues mi historia sí es, güey, ¿no? Un individuo acomplejado, compañeros, ¿no? Un individuo, este... Que no nomás le tuve miedo a las mujeres y les tuve terror, hijo de la chingada, ¿no? Yo pensaba, compañeros, en mi juventud, bueno, si me atrevo, si me atreviese a hablarle a una mujer para novio, hasta empiezas a hacer como ensayos a solas, ¿no, güey? ¿Cómo le dirías? ¿Quieres ser mi novia? Esa palabra me daba un chingo de vergüenza, güey, ¿no? Porque en mi pinche lenguaje yo hubiera querido decirle, vamos a coger, güey, ¿no? Entonces, en mis pinches ensayos de la mente yo pensaba, bueno, el día que tengas una muchacha de frente y le digas, ¿quieres ser mi novia? Si te dice que no, vas a sentir muy feo. Pero si te dice que sí, ¿qué vas a hacer? Nunca has besado a una mujer. Nomás había besado yo la muñeca de mi hermana, güey, ¿no? Una de esas muñecas grandotas de plástico, güey. Muchos me criticaban antes con mi historial de la muñeca, que lloré hasta cuando mi mamá la tiró a la basura, güey. Yo veía ahí en hortelanos cómo se iba el camión y yo diciéndole a la muñeca adiós. Muchos me criticaron, güey, porque yo soy viejo, pero a los años ya salieron las muñecas inflables, güey. Y qué bueno, porque las muñecas duras, güey, raspan mucho los huevos. Entonces yo decía, si una mujer te llega a aceptar, ¿qué vas a hacer? Nunca has besado, güey. ¿No? O sea, en esas... O sea, hablo de esto, compañeros, porque todo tiene un por qué ver, güey, ¿no? O sea, la historia de tus grandes desgracias, de tu pendejismo, de tu pinche arrastramiento, pinche zápatra, mandilón arrastrado, clitomaniaco depresivo e hijo de tu re gran puta madre. Todo tiene por qué. ¿Sí? El otro día, padrino, dejo chamacos vergueros, ¿eh? De esos güeyes que por una panocha pierden la sobriedad, la vida. Dice, no, padrino, es que las mujeres tienen mucho poder, güey. No seas pendejo, ¿cómo es que una mujer va a tener poder? Las mujeres no tienen poder. Tu debilidad les da poder, pendejo, ¿eh? Entre más te arrastres, güey, más pinches viejas ensorbebes el hija de la chingada, ¿eh? Ya al rato se siente la última Coca-Cola en el desierto, güey. Luego ahí las tengo que andar yo bajando de huevos en los hoteles, hijo de tu pinche madre. Y cuando voy a compartir a los hoteles después del tercer orgasmo y agarrando de las greñas, a ver, hija de su puta madre, siga diciendo que los hombres somos pendejos. Ay, no, perdóname, liberada, hija de su puta madre. Yo no tengo la culpa que no practiques. Mira, güey, nunca te enamores de la panocha de una vieja, güey, porque te puede costar la vida o la sobriedad. Enamórate de la panocha. Todas tienen una, mijo, póngase verga. ¿Sí entendieron, compañera? Ahí está la perla. Nunca te enamores, nunca te enamores de la verga de un güey porque te puede costar la vida o mantenerlo al pinche huevón. Enamórate de una verga. Todos tienen una, bueno, unos tienen pito, pero... Tienen. Entonces, compañeros, pues yo soy un individuo devaluado, lleno de serios trastornos, güey. De trastornos, no por lo que los demás hayan hecho en mi vida. O sea, yo quiero esclarecer algo, compañeros. Yo no soy alcohólico porque mi abuelita haya tomado pulque. No soy ojete por causa de mi mujer y no me he pasado de verga con las viejas por causa de que una culera me patió el corazón a los 18 años. No, o sea, porque mucho tiempo yo justifiqué, siendo un individuo de cuarto paso, que toda mi pasadez de verga, mi soledad y mi vacío era por mi infancia, hijo de la chingada, ¿no? No, güey, yo cuando nazco a la historia mi padre era un miembro militante de la AA. El día de hoy mi jefe tiene 46 años en sobriedad. Mi jefecita en paz es cáncer a la non, güey. Tuve un hogar más o menos, güey. Y te digo más o menos porque si te digo la verdad te voy a poner grave. ¿Por qué? Porque tuve unos papás comerciantes, güey. Donde los papás son trabajadores, no hace falta nada de la materia. Yo tuve más cosas para salir adelante que para que me cargara la verga. Más sin encambio, me cargó la verga. Esa es la enfermedad. La incapacidad de salir adelante en las circunstancias que sean. O sea, ya no puedes a los años vivir justificándote, güey. Que eres pendejo porque Salinas de Gortari le quitó tres ceros a la moneda, hijo de la chingada, güey, ¿no? Que porque el que ahí está de crisis, yo desde que nací está en crisis, hijo de su pinche madre, y sigue gente progresando, y baja un fin de semana a un centro comercial, y está hasta la madre de gente que sabe vivir gastando. Tú no sabes vivir, eres pendejo, Oscar. La entrada de la materia, si fuera un costal, está de este tamaño, la salida debería de ser como un embudo para que se te vaya quedando algo. ¿Cierto o falso? Pero tú como no sabes vivir, pendejo, yo, la entrada de la materia está de este tamaño, y la salida está así, 18 meses sin intereses, hijo de su puta madre. Tu pedo no es la materia, tu pedo es que no sabes vivir, güey. No sabes vivir. Y a ti eres tan pendejo que ya le debes electra. Y hay otros más pendejos que se endrogaron y no para ellos, para otros. Le debes a Coppel, a Crédito Familiar, a la señora que presta a rédito, hijo de la chingada, no sé, eres bien pendejo. Pides dinero atolondadamente, sin importar que algún día lo vas a pagar, aún más, no trabajas, güey. ¿Para qué pides dinero? Bueno, hay gente tan estúpida que pide dinero prestado para hacerle los 15 años a su hija. O sea, mamá, no se ponen graves porque después del balc, su hija se fuga con el chambelán. En la doblega tienes que conocer las cosas como son porque si no vas a enloquecer. Ahí ves que los alcohólicos, más los de los cuartopayasos, porque hay cuartopayajos y hay de cuarto paso. ¿Quiénes son los cuartopayasos? Los fanáticos, los que todo lo quieren arreglar con la Biblia, con varitas de incienso y con un concierto de alabanzas toda la noche. En mis épocas usaban las juntas maratónicas, para allá lo trascendieron, las maratónicas de alabanza. ¿Qué tan endiablados han de estar que necesitan tanta alabanza estos hijos de su puta madre? Saludos, compañeros. Hasta que la enfermedad nos separe. El gran amor de Dios nos une y el día que te apendejes, tu enfermedad te va a alejar de nosotros. Pero por lo pronto, que te valga verga. Tú disfruta este cuarto aniversario como si te hubiera acostado, pinche inconsciente. Entonces, compañeros, pues no sabes vivir, güey. Entonces, en el pedo de la adolescencia, compañeros, yo empiezo a adolecer ese pinche pedo, güey. ¿No? Cuando yo llego a mi primer inventario, hablo de los cuartopadeos y los cuartopasos, pero ¿por qué decía eso? Ya me olvidó. ¿Por qué ya me fue la onda? Que el alcohol y la verga no hacen caricias, hijo. Bueno, yo en mi adolescencia, compañeros, le decía yo a mi padrino en mi primer inventario, le digo, toda la vida me ha dolido ser feo, padrino. ¿Y cómo no recordar en la primaria a la compañera de nombre Alma que tenía cara del señor Pica Piedra y me despreció? En la secundaria, la pinche compañera Patti, que era la jefa de grupo, la pinche barbara la ambiscona de los maestros, también me despreció. Pero hubo una que me reventó toda la madre, padrino. Dice, ¿tu novia? Le digo, no, ¿qué le estás oyendo que yo era complejado? Entonces, amor platónico, le digo, un acomplejado no tiene ni amor platónico. Un pinche acomplejado pasa en San Pablo, ve a las putas y dice, ni una de esas merezco, hijo de su pinche madre. Y una de nombre Adela era la puta de la banda, padrino. Se había acogido a tercero A, tercero B, tercero C y conmigo no quiso. ¿Sabes qué se siente que la puta del grupo, digo, del salón? ¿Te desprez, hijo de su puta madre? Cuando tú sabes, estás enterado que se acogió a güeyes que valen más verga que tú, hijo de su puta madre. Porque alcanzas a percibir, güey, que no nomás tienes el complejo de estar feo, de saberte feo. Alcanzas a percibir, güey, que también tienes el complejo, güey, de inferioridad, pero en ese momento no captas que es inferioridad, lo único que dices es que es rependejo. Ese güey está más feo que tú, pero se atrevió, güey, tiene huevos o valor, pero tú, güey, va pasando una vieja en la calle con tus pinches manos metidas así en la bolsa. Adiós, guapa. Y se volteaban y me decían, adiós, pídele otra cara, hijo de tu puta madre. Pues estaba yo pendejo, no sabía. ¿A quién crees que le hablaba yo? A las feas. Cuando vais a practicar tus complejos, nunca hables a las feas, están bien resentidas las hijas de su puta madre. Como nadie las ha querido, nomás han sido las putas de la banda, güey. O sea, están resentidas. Y luego desde que está de moda Betty la fea se cotizan mal las hijas de su pinche madre. Cuando vayas a practicar ese tipo de cosas, güey, háblale a las viejas soberbias, a las que están bien buenotas, a esas todos los güeyes les tienen miedo, hijo de su pinche madre, el único que quieren es un hombre. Un hombre, ponte verga. Dice mi hijado Martín Valverde. No le pidas a Dios una mujer cuando no le has enseñado o demostrado que eres un hombre. ¿Se captó así? ¿Tú eres el que te dicen Juliáncito Bravo? Entonces, compañeros, este, pues yo no tuve muchos intentos de querer hablar a las mujeres porque en mi complejo, compañeros, se volvió trauma. O sea, en mi experiencia, o sea, yo hablo de mi experiencia, o sea, porque yo, a las primeras veces que llegaba a la doble A, güey, yo escuchaba a los alcohólicos o sus historiales que les dolían bien alto, güey, ¿no? No, y una tía abusó de mí sexualmente. ¿Y yo sabes qué pensaba? Yo hubiera querido tener esa experiencia, hijo de su puta madre, güey. Yo nomás me he cogido al compayito, hijo de su pinche madre. ¿No? O sea, cuando vienes bien de la carencia, güey, cuando vienes bien de la carencia, güey, lo que sea, está rayado, hijo de su puta madre. Así sea la pinche perra más perra. Así te patea el corazón y te sanche con el mejor de tus amigos o de tus enemigos, hijo de tu puta madre, y se lo lleve a Acapulco y lo hospede en el mejor hotel y se lo coja, la vuelves a recibir, hijo de su puta madre. ¿Sí o no? Ja, 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 ja Nada es mucho para mí, güey. En esos momentos, güey. Nada es mucho, güey. Nada es mucho. Por ahí, compañeros, tengo mi primer contacto de labios con una amiga de nombre Gloria. Y de nombre le decían la coquis. Y de cariño decía coquis o no coquis. Era guerrerota, era no mamadas. No dejas pinches viejas mamonas que se promocionan por el Facebook como bien pinches perras. Y a la hora que les pides las nalgas, ay, ¿por qué me tomas? Ay, la mamada. Pinche vieja excisionista, hija de tu puta madre, ¿no? Entonces yo ya andaba en el desmadre con la banda, compañeros, con las drogas, en ese oficio del hurto, compañeros. Y este, un día iba llegando, un 15 de septiembre, 24 de diciembre, no recuerdo bien, al barrio, güey, ¿no? Bañadito, güey, en la caps, iba a ver alcohol, droga, güey. Y este, me lo encuentro en la esquina, iba bañadita, ella iba hacia afuera. ¿Qué pasó, Moreno? Le digo, ¿qué pasó? Se acompaña a mi güey en un paro. Digo, ¿a quién hay que marrear, no? Bien maldito. Porque en el complejo yo siempre me promocioné con la banda con que era bien maldito. Que yo a los culos los mandaba a chingar a su madre. Yo inventé novias imaginarias, compañeros. Yo llegué a estar a la esquina de hortelanos, güey. ¿Qué tal, Samoreno? ¿Quieres un toque? No, güey, ahorita vengo porque va a ver a mi novia. No, está rica, hijo de eso. No, la conociera, no. De cariño le digo la culoncita. De ella todas las apodo igual para no equivocarme. Son unas reglas patrañeras, a ninguna la llames por su nombre, no seas pendejo. A las viejas siempre se les dicen, mi niña, culoncita, cariño, mi amor, no seas pendejo, póngase verga. La otra es cogiendo a tu vieja, ya ves que luego recaes con tu esposa, güey. Y le dice el nombre de otra. Yo pedí permiso para hablar, yo hablo de enfermedad, compañeros, ¿eh? Yo soy muy criticado, hijo de su pinche madre, por mi manera de hablar. Madre los pinches moralistas. Dicen, ¿por qué no hablas de recuperación? Yo digo, porque la recuperación tiene que hablar por nosotros, pendejo. Usted se lo dice el libro bueno que ustedes leen. ¿No dice? Por sus frutos lo reconoceréis. Yo conozco a un chingo de güeyes de aquí, puta madre, cómo lo ven, re bonito, y mi familia tiene los ojetes. ¿De qué puedes hablar que practicas fútbol si no tienes cancha para practicar un partido, pendejo? Salud, pinche perro solitario abandonado. Salud, pinche perra abandonada. Bueno, madre soltera, les dicen. Entonces, compañeros, me voy con la coquis, vamos caminando. Al tiempo entendí que estratégicamente me llevó por las vías, a lo oscurito. Llevaba una faldita de mezclilla, me acuerdo, me acuerdo, güey. Y ya que íbamos caminando, me dice, ¿qué tal, Samuel, no te pido un paro? Yo, sí, mom, ya sabes que yo, arre lulú, ¿no? Y que me dice, fájame, así de golpe, de miedo, o sea, tengo que analizar, de miedo del impulso. ¿Qué creen que le dije? Fájame tú. Fue de miedo, de impulso. Y como hace la guerrera, que me agarra del cinturón, güey, así del pantalón, y que me jale, que se acomode en un batibocho, güey, así en la pinche, donde se coge y se caga bien a toda madre, y ya saben dónde, ¿no? O sea, los que hemos sido callejeros. Y me empiezan unos pinches besotes, güey, ¿no? Y yo le correspondo a mi manera. Este, hay veces que muchos dicen que con la práctica se hace el maestro. Yo no había practicado y yo era maestro en mi primer vexo y en mi primera relación sexual. ¿Vámonos a los platico? Sí, güey. Porque no mames, no tenías práctica, güey, empírica, pero cómo habías estudiado en la mente, ¿qué ibas a hacer cuando la estuvieras, hijo de la chingada, güey? Ni modo que el día que tengas una vieja, no, no saques tus pinches artes que has reservado y no le hago así, la volteo y chingas a tu madre, ¿no? ¿Sí o no, cuatero? Entonces la beso, compañeros, y me empieza a repegar su cosita, ¿no? Que ustedes le dicen palomita. Allí en mi pueblo dicen la panocha asesina. Y en otros lados le dicen el triángulo de las bermudas. Cada cabrón que lo vimos entrar ahí y lo perdimos, güey. Oye, si estás casado, se llama el tratado de libre comercio. Tienes que meter la llave de la buena voluntad para que te abran el canal de Panamá, güey. Mínimo, le tienes que ir a drogar a Coppel. Para que se regrese de la caja de su mamá. Cuando cara que te deja, ya ves cómo la tienes que volver a comprar. Y luego dice que no es puta. Les voy a decir un secreto, ¿eh? Yo sé que ustedes son muy light, pero pedí permiso. Les voy a decir un secreto. ¿Sí sabían que hay putas caseras? Entonces me empieza a besar la gloria, güey, ¿no? Y me empieza a repegar, güey, ¿no? Y yo como señorita, despegándome, güey. Y ella, y yo diciéndole como señorita, ya vámonos. Y ella diciéndome como lobo feroz, como fui yo después. Espérate cinco minutos más. ¿Para qué hacen los cinco minutos más? Para que tu cuerpo reaccione, hijo de tu puta madre. Y ya no tengas voluntad. Y me la metas hasta sin condón, hijo de tu puta madre. Y no, pero yo como en ese tiempo estaba firme. Y no en mis fortalezas, sino en mis temores. Le dije, vámonos. Porque ya la banda me está esperando. Tomás, le dije, güey, sírveme la primera y a tragar alcohol. Pues está la madre. ¿Pero qué creen que pasó con esos besos con la gloria? ¿Qué creen? Me enamoré. Porque solo los tontos se enamoran igual. Que yo con una sonrisa y una garradita de huevos y ¡zas! Se empanochó. A los días estaba yo chupando con uno de sus sobrinos, compañeros. Y estaba yo hasta la madre, güey, con unas monas de activo encima. Y ya los que conocen mi historia, yo para drogar me fui corriente, narcotrapalero, güey, puro activo de panaderos, ¿no? Para beber sí fui fino, puro bacardín blanco, lo de su puta madre, ¿no? Y a veces más fino, Richardson, hijo de la chingada. O Ron Cabañas. Toda estaba hasta la madre y con su sobrino que le empiezo a declarar el amor que tenía ellos por su tía. ¿Qué crees, güey? ¿Qué, güey? ¿De dónde estás borracho, güey? Y te llegan todas las canciones, güey, ¿no? Yo estoy enamorado de tu tía, güey. No mames, pinche moreno. No mames, cae, güey. Si te voy a dar... Me dijo, te voy a padrinar porque eres mi amigo. No mames. Es bien puta. Creo que hasta yo, Pedro, un día me la cogí. Si es bien puta, no te conviene. No mames. Me saca de ese, Pedro, güey. O sea, no de la obsesión. Ahí ves que te derrotas, pero para no sentir la vergüenza de la banda, de la sociedad, güey. Pero yo no me derroté a la gloria, güey. Hasta no me derroté que años más adelante, cuando yo ya estoy fondeando más en el alcoholismo, un día me la topo, güey, en el frente del castillo de Grescol, güey, ahí en Hortelano, en un taller de coches eléctricos, güey. De electricidad de coches. Donde mi primo, el pinche Isaac, era el maestro de ahí. Ahí chupábamos, güey. Y pasa la pinche gloria rumbo al mercado, güey. La abordo, güey. Me presta su coche, mi primo, la llevo al mercado. Y en uno de los pasillos del mercado le declaro, mi amor, de aquellos años. Y tú no estabas para saberlo, ni yo para contártelo. Fuiste los primeros labios que besé, güey. Y siempre te amé, güey. Desde antes que me besaras, siempre te amé, güey. Siempre te amé. Y esa cabrón a la que me queda viendo y me dice, ¿por qué nunca me lo dijiste, moreno? Eres un buen cabrón, güey. Yo también te amé, en silencio. Ahí te vale verga los estrictos sociales, güey. Te vale verga que seas la puta de la banda y que mames verga por 20 pesos, hijo de su puta madre. O sea, esas son las pinches pasiones. Pinche temas que pusieron, está bien lojete. Bien culero, me cae de madre. Sí, bien butradicto, ¿no? Ahorita vas a ver lo que es una pinche pasión. ¡Oh, no! Puta madre, pierdes el pinche, el quicio, güey, ¿no? Entonces, compañeros, pasa. Esa es una de las primeras experiencias que tengo de contacto con una mujer, que quede claro. Más adelante, compañeros, se había caído Tepito, por ahí en la época de 1985, cuando vino un pinche temblor. Se empieza a reconstruir Tepito, pero en lo que se reconstruye están todas las cajas de renovación, güey, en el barrio. Se viene el aniversario del Mercado de la Moreira, se iba a tocar la changa, güey. Y voy caminando con la banda de Laberinto, el Gamaliel, puro rudo, güey, ¿no? Una bandita como decían güeyes, ¿no? Yo voy hasta atrás, güey, ¿no? Yo siempre andaba a la línea, güey, los que somos grifos, siempre anduvimos a la línea. Te vuelves un pinche piltrafa cuando te vuelves borrachito, ¿no? Andaba a la línea, güey, no tenía ese tiempo, todavía no me... todavía no bebía yo mucho, compañeros. Y el Gamaliel llevaba una pinche morena de fuego, hijo de su puta madre. De esas que las ves y dices lo que me cueste, hijo de su puta madre. Así es el sano juicio en la sobriedad. Pero yo vi que iba del brazo del Gamaliel, güey, ¿no? Y pues traes códigos, desde la banda traes códigos. A la vieja de un valedor no le puedes ver ni las nalgas ni los ojos, hijo de su puta madre. Son códigos de guerra, güey, son códigos de la banda. Ya si él te le enseña cogiendo en un video, pues llega otro pedo. Salud, pinches puercos. De los que ya trascendieron la pornografía porque su vieja no se las deja ver y ya traen la pornografía en el celular, hijos de su pinche madre. Y de repente el Gamaliel sobre la caminata se queda hasta atrás conmigo y me dice, ¿qué tranza, moreno? Yo, ¿qué tranza, campá? Le date la morena y me da miedo porque yo vi que iba con ese güey. Pero aún, como siempre fui, iba a la verga, le digo, Simón, se me dice la morena, ¿qué pedo, güey? ¿Y a poco no hay pedo? ¿Cómo va? O sea, yo aún con mis temores, yo hacia afuera actuaba como alcohólico anónimo. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Aunque parezca la pinche paleta payaso, güey, sonríes, pero traes el culo adentro, el palo adentro del culo, hijo de la chingada. Ya de repente que la morena esa de nombre Teresa se empieza a hacer para atrás, que me abraza y que me agasaja. Ella a mí. Esa es la historia. Que no lo ves a tanto pinche acólico sufriendo en las haciendas. Es que yo siento más barrio porque me la cogí. Te cogió, pendejo. ¿Eh? A cualquier extracto social que llegue es la mujer. El hombre avienta a la red y cree que caza. La que escoge y la que elige es la mujer. Al nivel social que llegue laboral, güey, familiar, güey, social, grupal, llega y dice este me gusta pa' pendejo y me vale verga. Y tienen una mirada que se llama, dice el libro morado, la 380, hijo de su puta madre. Esa pinche mirada que en silencio te da de mostrar cuando quieres aquí estoy. Porque a los hombres no nos gusta el rechazo. Los hombres le cantamos a una mujer que sabemos que ya nos aprobó con la 380. Ya pasó. Un pinche libro morado se queda corto la que escribe el libro de las mamadas. Para eso sí le hallo, hijo de su puta madre. Entonces, compañeros, me agasaja la Teresa al otro día y me cita que vamos a ver en el Deportivo Eduardo Molina cuando es oscurito. Un deportivo que mi infancia ahí se me metió la soledad en una parte. En mi adolescencia jugué fútbol americano, béisbol y básquetbol cuando parecía que todo iba bien en mi vida y ahí fundí de una manera muy cabrona, ¿no? Hasta quedar tirado. Hasta quedar platicándome con los perros salvajes que habitan ahí. Y me cita ahí por los columpios y trae un chorcito de mezclilla y me empiezan a dar una pinche agasajadota, güey. De esas pinches agasajadas, güey, que tu cuerpo, güey, ya no tiene fuerza y empieza a reaccionar, hijo de su puta madre. Fíjate cómo parece que estoy hablando como si fuera mujercita, ¿no? Pues así es tu historia como de una mujercita, hijo de tu puta madre. Y de repente me agarra la mano y me la pone ahí donde te platiqué. Dice, te voy a enseñar una tanguita que traigo y si quieres te la regalo. Y como has visto, cuando llegabas a las tocadas de la cuarta de mecánicos en la changa o al Cosmos 2000 que había güeyes que sacaban la tanga así delante de toda la banda y la hacían así. Entonces se la ponían acá. ¿Te imaginas esas mamadas también, güey? Yo ya la he hecho pero la tanga era de un gay. Eso ya lo dije en el cuarto paso, entre la banda no lo dije, güey, ¿no? Entre la banda yo siempre fui bueno para el trompón duro con el cuchillo un poco tosco para el fundillo. Ya en el cuarto paso me dijeron que era yo puto. No, no, yo nomás me los cogía, ¿no? Ese es más puto el que da que el que recibe. Ah, bueno, padre, si tú lo dices yo lo acepto. Ah, mamá, nomás salieron como cien en mi historial, güey. Son muchos, ¿no? Y ya, pone cachondo, compañero. No me acuerdo si sacó mi chocolatito y lo saludó. No me acuerdo. Al otro día, güey, que me cae el cantón, güey. Surprise. A ese cantón que de mis jefes se convirtió en un hotel durante algunos, este, grandes batallas, compañeros, ¿no? Y me dio una pinche cogidota mal cac, mi hijo de su puta madre. De esas que son guerreras no mamadas, güey, Pero un pinche cogidón, compañeros, de esas veces que te maman la verga y te absorben el cerebro, hijo de su puta madre. Y te dejan sin facultades voluptivas, güey, ¿no? Cuando salimos de ahí del hotel, o sea, del cantón de mis jefes, a tres calles, güey, sigo echando novio. Yo me acuerdo mucho de esa escena, compañeros. Me acuerdo mucho de esa escena porque quedó grabada aquí, güey. Ah, no, aquí. En mi vacío. En mi soledad. Y le estoy abrazando y le besito de Esquimal y su puta madre con las que todas caen. Ay, su puta madre. Y que le digo, te voy a decir una cosa y no te vayas a burlar. Dice que yo nunca había tenido sexo. Y se ríe, dice, no te creo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no se ve que nunca hayas tenido sexo. Dice, yo ya le he caminado y le hayas. Así me dijo ella. Ya después entendí que todas dicen lo mismo. no me lo vas a creer que he recorrido kilómetros de Gus, mira. Chula verga. No me lo vas a creer, yo no conocí el orgasmo hasta que te conocí. No era orgasmo, no era pus. Alú. Es que si hay pinches viejas cochinas, ¿sí? Les apesteza a madre, pinches viejas cochinas. Nomás llegan y se avientan jabón y agua. Le hay que educar a las pinches viejas puercas. También existe benzal, también existen los patitos, no sean asquerosas. pinches viejas puercas, por eso tanta pinche enfermedad. Neta, Juan Carlos. Entonces una pinche vieja se emputó porque no me quise bajar. No, vete a la verga. Si compras te doy un beso, hija de tu puta madre. Ay, entonces tú cómo así quieres que te lo haga. Pues no mames, el mío está reluciente de limpia de tu puta madre. Al huevo. Entonces compañeros, esa amiga de nombre Teresa, donde quiera que usted Dios la bendiga, pocas mujeres como ella en la historia, compañeros, por Dios se los digo, pocas mujeres. Ella no le deja a las mujeres que a través de tu debilidad se pasan de verga y te embabucan y te agarran como pinche piltrafa y te usan y te abusan y te revientan tu puta madre, güey, no. El único que quieren es tu pinche alma pero te dicen te amo, bebé. Y vengo arrepentida, no, esa era valedora. Cuando yo le dije nunca había tenido relaciones y te digo una cosa, ya me enamoré. No, pues te lo agradezco. Le digo, vamos a casarnos. Así le dije, compañeros, vamos a casarnos. Las palabras de esa vieja, compañeros, las llevo grabadas. Te lo agradezco, Oscar, porque eres un buen cabrón. porque siempre traje luz, compañeros, porque eres trabajador y luego trabajador del otro. Pero es trabajo. Al final de cuentas, ni modo que yo critique a los guay, se hacen haciendo pendejos grabando compartimientos, ni modo que diga que no es trabajo. también es trabajo. Yo te lo agradezco, te lo agradezco, pero sería un abuso, Oscar, porque es tu primer contacto sexual. Dice, yo ya me la sé. Camínale, güey. En la vida vas a conocer muchas mujeres, güey, y de muchas te vas a enamorar. Yo te lo agradezco. Camínale, Oscar. Y si a los años, güey, a los años, güey, quieres hacer algo conmigo, la armamos, güey. No, en verdad te amo. No, güey. Chido. A la verga, compañeros. En ese momento me sentí lastimado, güey. Pendejo, ¿pa' qué le dices, güey? Ahorita te la siguieras cogiendo, su puta madre, no, güey. A los años valoré ese apadrinaje de esa buena mujer, Teresa, una pinche morena de fuego, hijo de su puta madre. Bailadora hasta su puta madre. Y esas fueron las dos experiencias compañeros que fueron mis primeros acercamientos. De ahí, ya lo tuve. De ahí ya lo tuve. De ahí me dediqué a ser mala madre. Llegaba yo una tocada y sacaba una vieja a bailar, ven, vamos a bailar. No, yo no bailo. No le pregunté si iba a bailar. Le dije, vamos a bailar, hija de su puta madre, véngase. Pues tenía yo cara de culero, compañeros. Nada más la cara, yo nunca he sido culero. La cara de culero, wey. Jugador de fútbol americano, wey. Bueno, para el trompóndolo con el cuchillo un poco toso, para el fundillo siempre encillado, hijo de su puta madre. talla 28, en algún sitio, hijo de su puta madre, wey. Con mi pinche pelo largo, wey. La gente se bajaba de la calle cuando yo caminaba, hijo de su puta madre, wey. Es un pinche perro rabioso, un wey ya resentido con la humanidad. Nada más porque las viejas me mandaban a la verga. Nada más por eso. De esas veces que te dan ganas de cantarle a la vida o a las mujeres, wey, el himno de, el himno del santo de los homosexuales, San Juan Gabriel, ¿no? Estoy acostumbrado a tus desprecios, que el día que me acaricies lloraré. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. Yo sé que no, ustedes desde niños fueron bien no bien, así. Y la peli, todas las mujeres se enamoraron de ti, hijo de su pinche madre, ¿no? Entonces así pasa mi historia, compañeros. Una historia donde ya no hubo contacto con las mujeres. Son de las dos que me acuerdo, es la neta. Del otro bando sí hubo muchos contactos, pero pues esos no eran sentimentales, ¿Para qué los meto? ¿Para qué los, ni dependí de esas mamadas? Y es más, todo lo que hice estaba yo drogado. ¿No? Entonces, compañeros, así me pierdo. Llego, este, conozco por ahí, wey, en ese tiempo todavía alcancé a conocer a una, muchacha de nombre Nelly, ¿eh? A donde quiera que esté, que Dios la bendiga de mi parte, que chingue a su puta madre, por si todavía estoy cargándola, wey, ¿no? Pinche perra, me juró amor eterno y me abandonó, me cambió por un güerito la muy puta, ¿eh? Y un pinche güerito cagaleche, parecía desde Zahualcóyos, lojete. Esa vieja iba un día caminando en la calle, compañeros de hortelano, hablo de hortelanos porque hortelanos desde Tepito, la 20 de noviembre hasta el Peñón, wey, se llama hortelano, entonces, era el andador mío comercial, wey, no? Iba pasando, iba yo con un compa, todos mis compas, compañeros, eran la pura pistola para las viejas, wey, todos mis compas eran igual que yo, wey, le pegaban a Robert y todos mis compas, al igual que yo, wey, andábamos con garras muy chingonas, wey, muy chingonas, wey, y todos mis compas, a diferencia que yo, eran bien hablados, los wey, los agarraba a la tira, wey, y los daba de alta, wey, no? Wey, y se hablaban bien bonito, hijo de su puta madre, wey, Y uno de mis compas de nombre, de el Tony, wey, no? Galán, tipo, el hijo de su puta madre, cuando se usaban las pinches chamarras, wey, los pantalones Golden, wey, Acayo, hijo de su puta madre, pantalones Sergio Valente, Jordache, hijo de su puta madre, tenis, este, pony, wey, Night Top Team, wey, Tiger, wey, Cape, wey, no? O sea, te hablo de eso, tú no conociste eso, en esa, con pedos, con pedos usaban Converse, estoy hablando de la historia, wey, yo viví esa historia, con pedos, pero la verdad es que se compraban unos super faros y les pintaban una estrella y ya pensaban que eran Converse, yo tenía 30 pares de tenis, 30 pares de botas, 50 pares de zapatos, wey, eh, bueno hijo de su puta madre, palo ajeno, bueno, desde antes de tener contacto con la roga y con el halcón, entonces viene una pinche vieja y me dice mi compa, y esa vieja, wey, oh, esas pinches viejas que van caminando y ahí mamá, ¿y qué le hablo? porque yo en el complejo siempre me mantone, o sea, el complejo de inferioridad a veces lo tapas con el complejo de superioridad pero no estás trascendiendo nada, ¿saben cuál es el complejo de superioridad? sentirte bien verga, pero es de puro pinche miedo, wey, entonces viene la vieja esa y le empiezo a bombardear, pa, 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 antes me hablabas, ya no te acuerdas de mí, pa, 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 el alcohólico es habilidoso, es actor, es buen mono, el hijo de su puta madre, es capaz de venderle un mensaje al diablo, el hijo de su puta madre, ah, wey, es porque es que Dios lo puso a que pasara el mensaje al hijo de su pinche madre, no me pela la pinche vieja, pero se cruza la calle y me dice mi compa, en el viaje paró, wey, y me ve la vieja del frente de la calle y se me queda, dice, ¿te conozco? y digo a mi compa, ve y ya se armó, y que llego con ella, compañeros, a todas las mujeres hablan desde sinceridad aunque no sea cierto y te creen, y si te conozco y que me acerco y que le digo la verdad, no, nomás fue un mecanismo para quererte conocer, porque me agradas, esto, esto, y esto, y esto, y más esto, pero si en este momento tú decís que yo me retiro y me retiro, no te quiero faltar el respeto, lo único que quería era conocerte, se va, me late, ¿cómo te llamas? Nelly, tú, Oscar, le hice mi amiga, me invité a ir a bailar al Patrick Miller, donde yo era muy señor de la música, bueno, si hay algo para que lo oye, yo le hallé y fue para la música disco, yo hoy desde la época del breakdance, yo salí en la televisión, güey, para algo, bueno, tenías que ser, ya ve que eres rependejo para todos, ¿qué? Salí en el canal 4 con César Bono en la nariz con Jackson, le decían, soy el breakdance, señores compañeros, este, le invito a bailar, o sea, por mis temores, le invito a bailar al Patrick Miller, por mis temores, porque yo sabía que en el Patrick Miller me ponía yo a bailar donde fuera y me hacían boli, hijo de su puta madre, güey, en el lugar donde eres bueno, hijo de su puta madre, güey, ¿no? ¿Pero qué creen, güey? El día que se venía en la tocada de Patrick Miller no tenía yo dinero y había una amiguita de ella de la Barñe Gómez de nombre X, no lo digo, porque luego se puede afectar, luego de repente llegan al cuarto paso sus parejas y este, y de la otra la menciono porque no me importa que su pareja se entere y yo todavía estoy esperando a que regrese. Siempre pensé ¿por qué no se fue embarazada para que sea aunque fuera por pañales regresar, hijo de su pinche madre? Una muchachita que era de 15 años pero era mentira en 18 años que era mi novia imaginaria, ¿no? Nomás le había dado unos besitos en Acapulco, me había dado unos besitos en el chocolatito y nada más. Era aburrido porque esa vieja siempre quería que fuera a hablar yo con sus papás que ni tenía, nomás tenía mamá pero son mentirosas las mujeres y nunca me gustó mi compromiso la responsabilidad siempre la he evadido yo soy cobarde por eso soy alcohólico y drogadicto porque la responsabilidad de la vida me acobardó. Entonces compañeros le digo a mis compas vamos a la fiesta de la viejeza le digo a la ruta esta a la Nelly ¿cómo ves así asado? Sí, no hay problema y nos fuimos hasta caminando güey por todas las días y pues toda la banda iba de perros yo no pensaba andar con ella güey era mucha nalga para mi hijo de su puta madre güey y de repente van todos de perros y me embalentono con el complejo de superioridad que no es superación que le digo no, váyanse a la verga a ver, agárrate de mi brazo pinches perros ¿no? y o sea siente ella acá el cobijo y que le canto compañeros ¿no? fue a la primera mujer en mi historia que le cante güey y creo que es la única ahora ya todas llegan solitas entonces compañeros sí, las viejas ya son tan devaluadas que ya hasta te cantan sí, Dios ya están dadas a la verga y muchas hablan de amor diciéndote ¿qué pasó güey? bien tiernas entonces compañeros que le canto que le digo oigan tú ya viste que todos mis amigos vienen de pinches perros de alma jarrilla y yo nomás quiero fíjense el complejo decirte que me gustaría andar contigo y si quieres anótame en esa lista tan grande de pretendientes que tienes pero yo quiero decirte mi sentir se me queda viendo le digo no lo contestes piénsalo luego me dices y se queda callada ¿por qué le dije eso? porque me dio miedo que me dijera no y nos vamos digamos a la pinche tocada güey estaba tocando el sonido trans santo no me acuerdo güey a su madre se pone la música disco güey no pues el pinche moreno le hacen rued y su puta mela vieja se me queda viendo y mis compas ya habían conectado unas viejas se salen a comprar unas caguamas nos las chingamos y de repente salen por un pomo y me acerco yo a ella donde estaba parada y le digo ¿qué pasó? ya lo pensaste y me dice sí y me da miedo compañeros le digo ahorita me dices y me vuelvo a meter a bailar güey y de repente me vuelvo a salir y que le digo ¿qué pensaste? dice que sí y me quedo helado hijo de su puta madre compañeros cuando no concibes que alguien te va a aceptar y menos a alguien que ves muy arriba hijo de su puta madre muy superior y le digo fíjense tan pendejo cuando ella me dice que sí y le digo ¿y cuándo? y que me agarra y me da un beso como diciendo pues ya pendejo ¿no? y que la beso pero me empiezo a acordar que estaba yo en el patio de la viejeza y que llegan mis compas y que les digo vámonos ya valió verga siempre fui líder yo compañeros vámonos no, no mami ya conectamos unas viejas vámonos ahí en cantería está tocando el mar sus estrellas está de poca madre aquí ni podemos atizar y nos vamos compañeros no, imagínate lo que sentí llegar a mi barrio estaba tocando el Boston y el Marcio y sus estrellas y yo con la pinche perra esa bueno dama del brazo hijo de su puta madre y se arma el pinche concurso de baile y nomás la jalo ya sabía que íbamos a ganar y unas playeras y que se pone sobre y desde ese día compañeros la cita fue a diario a las 7 de la noche durante dos años hijo de su puta madre durante dos años que yo no sabía lo que era el noviazgo yo pensaba que el noviazgo era hacerle como me hizo la coquis llevarla al oscurito besarla güey escuchas a los pendejos que las orejas en el cuello se calientan más aunque luego sienten que la estás babiando y les asco pero no yo pensaba que eso era el noviazgo hacerla que su cuerpo perdiera para poder pasarte bien de verga o saciar tu instinto de agarrarla de la espalda irle bajando la mano a la naga y que te la subía güey al segundo día avanzabas más o sea yo pensaba que eso era el noviazgo compañeros para no hacerse las largas pasó lo que tenía que pasar y la primera vez fue en un parque en la Penny ya le decíamos la Alameda pero es la Penny fue la primera vez recuerdo que se bajó a saludar de beso a Chocolatito porque decía que nunca había hecho eso ella y ya después de que estaba acá que se pone a llorar y que se echa a correr que me deja ahí como pendejo no la quise alcanzar ya no la alcancé imagínate yo con esa madre babeando hijo de su puta madre luego en un cruzado calzón hijo de su puta madre en ese tiempo traía unos pinches pantalones que se usaban así como de manta guangos hijo de su puta madre no pues ya no la alcancé al otro día voy y la topo a la escuela y la vi que tranza no es que me sentí bien mal porque yo nunca había hecho eso y nunca he hecho el sexo no tantas pinches mamadas hijo de su puta madre ya el tiempo entendí que era la primera vez que lo hacía pero conmigo pero cuando vas a la búsqueda egoísta de tu satisfacción te vale verga güey te vale verga o sea no sabes güey que la enfermedad después te va a rebotar güey y te va a torturar en la pinche mente te vale verga pasó compañero le empiezo a llevar al Patrick Miller para que viera quien era el pinche moreno hijo de su el uyuyuyuy bueno duramos dos años compañeros ella ya me había mencionado tenía problemas con su mamá me dijo varias mentiras las primeras fue que me cambió su nombre güey otra de las mentiras fue que este que no tenía papá después me enteré que sí ella era de de allá por Baja California compañeros entonces este yo le había dicho pues si algún día llegas a tener problemas porque siempre he sido así medio humano pues vente a mi cantón no hay pedo aunque no vivamos juntos mis jefes no hay pedo yo hablo con ellos o sea como camaradas de eta eso sí es verídico estaba yo un día compañeros domingo le iba a ver como a las 12 del día y por ahí de las 8 de la mañana tocan güey y me asomo güey de mi recámara que era un sofá cama ahí doblado güey me asomo y la veo güey no me acuerdo como se brillaba el sol atrás de ella porque cuando estás bien pendejo la ves divina hijo de su puta las viejas tienen este peso si estás muy devaluado las ves así si andas muy soberbio las ves así muy rara vez las ves a su peso muy rara vez entonces compañeros ya saben que paso no ya me peleé con mi mamá me rompió el pinche vaso de la licuadora en la cabeza y que no se que ya me salí si no hay pedo y hablo con mis papás el chiste es que se quedó a vivir conmigo compañeros yo encantado al tiempo entendí que me usó pero yo encantado viví un pinche matrimonio de poca madre de tres días yo le decía les digo que a mi banda de allá de bloque yo soy culero pero noble sea un poco humano compañero o sea le digo no güey pero habla con tu mamá háblale por teléfono para que no se preocupe no te pajes de verga entonces la obligué a que hablara con su mamá a los días se la fueron a buscar a la casa no estábamos y ella aferrada le digo no tienes que ir a ver a tu mamá a los ocho días la mandé a ver a su mamá compañeros y regresen y sabes que ya la habían convencido yo creo sabes que pues dame unos días para pensarlo bien no no mames no te vayas yo sentía que estaba perdiendo un matrimonio de veinte años hijo de su puta madre no te vayas no dame unos días no pasa nada no pues se fue compañeros y jamás regresó esa es la historia no esa es la historia un buen día supe que se le habían llevado a vivir por Martín Carrera unas hermanas yo soy sabueso compañeros yo soy sabueso yo cuando voy a buscar a un güey lo encuentro hijo de su puta madre que voy busque y busque hasta que encontré hijo de su puta madre un día que llego a X calle de Martín Carrera que estoy con un sabón pa 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 que abren el sabón están los niños que quiere y en el pinche pato estaba y lavándose los dientes por ahí de las cinco de la tarde y me volteaba y sonríe güey no esos ganchos que te hacen sentir que te ama güey no esos ganchos que te hacen sentir estaba con otro pero todavía se acordaba de mí o tal vez queriéndome olvidar se fue a cobijar en otros brazos hijo de su puta madre también tiene derecho a equivocarse ¿no? que sale que dice ¿qué pasó? le digo ¿qué pasó? no no sabía nada de ti ¿cómo diste conmigo? aquí estoy espérame en el metro ya que llega al metro y ya empezamos a hablar no es que mi familia se portó toda madre conmigo le dice está bien pero qué pedo con lo tuyo y con lo mío si dame más tiempo otros 15 días y cosas decíndole compañeros ¿no? ¿qué crees? ya en la pinche desesperación que no la volví a ver güey un día la voy a buscar me paro en la esquina güey donde yo imaginaba que iba a dar vuelta del metro güey traía yo un tirapapas compañeros estaba así me senté en la cortina yo que soy sabueso el tiempo que pase yo ahí si no vais a pensar que cuando yo llegué al cuarto paso me dijeron vas a apoyar tres días sin sentarte de repente toda la vida ha sido sabueso la neta y de repente compañeros da la vuelta estaba yo como a una casa de la esquina da la vuelta tomada del brazo de un camarada un güey güero a la hora que me ve lo suelta hablo de esto porque eso me costó casi la vida por las reservas compañeros por las reservas lo suelta en mi mente empieza a divagar la enfermedad párate y reviéntale su puta madre pinche puta no reviéntale la madre a él llegaban las palabras de mi mamá y a cuantos le vas a matar hijo de tu puta madre no reviéntale su puta madre a los dos es que ahora que van pasando lo único que hice fue para mí decir chinguen a su madre y me fui y volteo en la esquina y estaban como alegando la otra fijación porque es la fijación compañeros porque yo guardaba esa fijación cuando me vio iba a tomar a ese güey de la mano sintió culero güey porque todavía me amaba hijo de esa puta madre cuando les mentó la madre empezaron a alegar pues a huevo donde hubo fuego ceniza quedan o sea la pinche locura de la no aceptación no ya cuando te apadren un pinche alcohólico de adeveras vamos a revivir la escena mi Oscar que fue lo que te reventó bien tu puta madre güey porque años aferrado a querer regresar a ella porque esa pinche maldita dependencia güey si sabes en la pinche honradez que no te amaba que nunca te amó hijo de tu puta madre porque tanta pinche golatría cuando te la manejan bien oh padrino cuando la vi tomar a ese güey del brazo lo iba mirando con una admiración como jamás me volvió a ver a mi hijo de su puta madre en su pinche rostro había alegría como la nunca tuvo a mi lado por eso hijo de su puta madre por eso tantos años queriéndola volver a encontrar más ya estando dentro de la doble A sabes que pensaba en mi mente donde la encuentre güey no ya no fue el pinche niño pendejo ahorita la verbeo y ya aprendí a coger porque eso crees cuando llegas a doble A que ya aprendiste a coger y ya aprendí a coger no me la llevo no es que me den una oportunidad de platicar con ella con mediodía que me dedique me cae chingo a mi madre si no le volteó el calcetín hijo de su puta madre y en la mente pasa y después la mando a la verga y después y podrás pero era más el pinche ego porque el alcohólico no percibe el desprecio el abandono le sabe a caldo de verga su pinche ego no lo soporta por eso le pone el nombre de amor hola bebé como asustás que se siente güey en tu pinche ego déjalo que chille pinche perro que se siente nunca fuiste su primera opción fuiste su última opción que se siente que te abandones que vaya en mi intente y cuando fracasa regresa contigo hijo de tu puta madre porque sabe que eres pendejo ¿eh? yo he padrinado infinidad de güey no padrino ese arroz ya se coció y ya está decidido no es no le falta lo que decida ella güey porque tu voluntad la tiene ella porque tú para ella eres una marioneta eres un títere y ella es la tititiritera porque desde que la conociste te entregaste fuiste más honesta con ella que con tu padrino de cuarto y quinto paso le hablaste de tu soledad le hablaste de tu vacío le hablaste de esa ilusión que tenías de formar un lugar le hablaste que te gustan los hijos de todo lo que le hablaste ella te conoce al dedillo por eso entre más la quieras dejar ella debe regresar cuando quiera regale moto café entonces compañeros paja la historia con la Nelly y a la verga a la verga y a la verga es a la verga no la volví a ver jamás compañeros jamás jamás y no concibes que el hecho de no volverla a ver güey es amor de Dios güey yo manejo unas palabras que digo haz las cosas tú porque si las hace Dios no te va a gustar como las haga tú ya tenías que haber cortado esa relación y por no quererlo hacer Dios ha movido sus hilos por eso ha sido tan doloroso no la volví a ver jamás compañeros jamás güey y sabes a qué sabe esa madre porque yo nunca la tuve de frente para que me dijera ni como hombre me serviste se fue sin decirme a Dios güey se fue diciéndome 15 días nos vemos dame tiempo para pensarlo y platicamos sabes a qué sabe esa pinche mamada a caldo de verga a caldo de verga a caldo de verga ahí me veía estrada las pinches tocadas de la Morelos hasta su puta madre llorando delante de mi amiga Laura de esas pinches valedoras que te dicen que tienes si es por una pinche vieja si quieres llorando contigo hasta que te saque el putazo güey no güey no me ponía a llorar con una pinche bella alabanza versión salsa que se llama la salsa de la soledad si han escuchado esa alabanza porque te marchaste y me dejaste en la soledad si han escuchado esa canción mujer será que pobre soy y me dejaste sangrando el corazón si lo han escuchado cuatro y me sé otra hace rato estaba con un güey apadrándolo con musicoterapia imagínate yo briago y solo y puras canciones de José José hijo de su puta madre rosa de fuego güey así será de tu manera sin importarte ni las velas apagadas ni el amor de madrugada yo te tengo que arrancar de raíz no hijo de su puta madre ¿cómo te pusiste con esa canción? estoy hablando del tema que me pusieron ese tema es aburrido para muchos a los alcohólicos les gusta más que eches desmadre que hagas mamada circo y teatro porque hay gente tan pendeja que piensa que esto es una función de cine si no te gusta te aburre y si te paras hijo de tu puta madre esto es psicoterapia póngase verga porque cuando menos sienta le puede caer el 20 póngase verga más usted que es mujer se ve que es pendeja es tan pendeja que piensas que con tu amor va a cambiar tu drogadicto después llego a la doble A compañeros en aquel tiempo en los grupos que yo militaba en la doble A compañeros se manejaba el pedo de este pues eres alcohólico bueno de la cintura para arriba y su puta madre cosas de ese índole cojo ahora pague después y cuál es el pedo el güey que trae dos viejas tal vez son las mieles de doble A y entonces me doy cuenta que tengo una rara habilidad compañeros que yo no sabía para engatusar a pinches viejas vacías y solitarias huérfanas carentes llamó las hijas de su puta madre y por ahí conozco una de nombre X y no menciono el nombre porque es prima de la otra X que no son y conozco a otra y empiezo a andar con las dos había otras así pasajeras pero las de planta eran dos ¿y con cuál creen que me quería casar? con las dos hace poco decía yo uno de mis padrinos yo toda la vida me quise casar con todas con todas neta con todas por eso hay güey están penderos cuando están casados y traen amante quieren dejar a su mujer para darle una vida a su amante porque sienten que no tienen que ofrecerle nada más que una relación es baboso es de tanto pendejo los grupos han terminado dejando a su mujer y a sus hijos por eso ya viví con su puta mamada si estás bien pendejo mis compañeros empiezo a andar con las dos al mismo tiempo y me tuve que decidir por una una me decía que su mamá decía que si nos queríamos casar yo nunca le propuse matrimonio pero ella me sugería que su mamá decía que si nos queríamos casar le tenía que comprar yo un departamento ella mentía en su casa como yo llegaba en mi coche compañeros siendo soltero con chamarra yo era yo comerciante en su familia decía que yo era contador yo le decía porque ella era bien hablado y yo soy bien mal hablado y siempre he sido así y he andado en la vida con mujeres muy cultas y yo siempre soy así y en la intimidad se lo decía chingas a tu puta madre yo nomás soy contador de mochilas suerte a la verga y a esa la dejé la otra tenía casa y muebles ¿no? o sea todo tiene un porqué y la dejé compañeros yo me acuerdo de ese día que le iba a ir a terminar fíjate en mi historia por primera vez me tocó decirle una vieja hasta la vista no mames wey tu sueño dorado pero te aputonas porque no tienes esa experiencia allí iba yo por calzada de Guadalupe wey veía de frente así la basílica wey y me iba presionando dame fuerza hijo de su puta madre y llego al cantón de la vieja y se sale Oscar yo pensé que se te había olvidado que hoy cumplimos un mes más y yo hijo de su puta ahora supieras que te vengo a mandar a la verga ahí dice a la mamá salimos a dar una vueltecita y la dejo en la esquina de su cantón y le digo ¿sabes de qué? lo que siempre se dice no eres tú no soy yo tan tan dijo Tiltán y ellas siempre contestan lo mismo dime si hay otra y nosotros contestamos lo mismo no si hubiera otra yo te lo diría acuérdate que nuestra relación siempre se ha manejado en la franqueza en la honestidad y en el rigor de la honradez dicen ¿y crees que te voy a rogar Oscar? yo en mi vida le he rogado a un hombre digo yo quiero que me rogues y no se bajaba del coche como dos horas ya de repente se pone a llorar de repente le empieza a ser de apedo yo de repente dije ahorita no traigo cebolla y un palo por si le da una convulsión como yo estaba de media luz en el anexo le dije a la mujer le va a dar una ambolia un jalambre esta culera va a entrar en delirios para no se la alarga que se la bajo a huevo compañeros en mi vida te vuelvo a hablar no le hace que le abro la puerta y le digo ya ten dignidad bájate yo no tengo tiempo pa ti yo no tengo tiempo pa ti pero yo nunca te he exigido tiempo pero así no se vale hue que yo te venga a ver cada que quiera hue ten dignidad y bájate que le abro la puerta que se baja que azota la puerta y que empieza a patear el batibucho la hija de su puta madre ya que me arranco al otro día me estaba hablando por teléfono y a los años me sigue buscando y ya pasaron más de 20 años por su soledad y no es por el amor también hay que conocer eso un día que estaba yo en brazos de la otra que me sincero con honestidad como ya me han enseñado los alcohólicos y que le digo en horas de la verdad y a decir verdad yo quiero que sepas antes de que te enteres por otra boca anduve con otra muchacha ya andando contigo pero ya no ando con ella pero si en este momento tú decides que tan 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 lo respeto aunque me duela son cosas que se salieron de mis manos no hubiera querido vivirla la viví no me arrepiento pero estos son los hechos y la única pregunta que me hizo fue nomás dime si te acostaste con ella si o no como crees como le iba a decir que hasta le tomaba fotos siempre traía una pinche camarita que me abrace que se pone a llorar y yo también agradezco tu sinceridad agradezco tu sinceridad le digo no yo agradezco tu amor ¿sabes por qué la dejé? porque contigo voy con todo y de repente que me dice ¿qué crees? no me ha bajado y tú me dijiste cuando nos conocíamos que no podías tener hijos porque antes era yo un poco mentiroso se había tomado supuestamente la decisión que abortara supuestamente porque cuando estás pendejo no tienes voluntad ella me dijo ¿qué hacemos Oscar? yo le dije lo que tú quieras yo te apoyo ahí dice mi hijo que siempre sale con su mamá es que es responsable no pues como quieras hasta que mi silencio la llevó a la incrucijada sin salida porque eres tan habilidoso que hasta el silencio la hace sentirse despreciada ¿no? si hubiera sido hombre ¿qué le hubieras dicho? pues no está en tela de juicio ¿cómo que qué vamos a hacer? ¿lo vas a tener? hija de tu pinche madre pues eres mi vieja no mames ¿no? pero como eres culero y cobarde y cruel hijo lo que tú decidas pues ya se la volteas ya me hubiésemos en un periódico ya lo íbamos a hacer le confesé a mi jefa ¿sabes qué? ya sabes lo que tú quieras hijo y no te voy a decir lo que es un aborto mantén un vestidillo le rompen su puta madre un niño que ya hizo una vida con conciencia entonces el día que fue por mí a buscar a la casa para ir al doctor salí y dije ¿sabes qué? ya decidí mi punto de vista que tengamos al niño amén de lo que tú quieras no, pues se pone a llorar ¿y cómo le vamos a hacer? como quieras ¿te irías a vivir conmigo? si tú así lo decides pero vamos a dejar al tiempo pasó el tiempo compañero se vino el aniversario del factor X baile con ella de poca madre esa idea la mandé hasta un salón para que la arreglaran para que no se viera que era de Nesagualcoyo de la Juárez Pantitlán acaba el evento le digo a mi padrino si le pasa el cáncer padrino yo toda la vida me he quedado a hacer el servicio de levantar todo de Chumila déjame poner sobre la subo a Bativocho mi nidito de amor de toda la vida con ella calzada de Guadalupe hotel Real Madrid la primera noche que pasé con ella la primera noche que pasé no que cogí que amanecí entre sus brazos llegamos y si no vamos a la casa para cambiarme por los niños fuimos a su casa nos fuimos a la villa fuimos a Chapultepea a todos lados llegamos en la noche su mamá le había dejado una tarjeta en la televisión nunca había saltado a la casa yo no sé que te pasa y te dejo me voy con tus tíos a Tehuacán y sale llorando ella mi mamá ya se fue su pinche madre ya me meto a consolarla la primera vez que entré a esa casa para nunca más volver a dejarla eso me meto y me empiezo a salir en las madrugadas como pinche saqueador rapaz 3 de la mañana ya vete Oscar porque si mis vecinos te ven saliendo en la mañana que van a pensar de mi de esas que todas le crees que nunca ha faltado a su casa que es la primera vez en ese hotel y cosas de esas el primer día me salí a las 3 de la mañana el segundo día igual el otro día a las 4 el otro día a las 5 y un día que no me despierto hijo de su puta madre nada más por la ventana en el patio voy a sentir pinche sol y que oigo una escoba que estaba abarriendo el patio y que la veo que estaba al lado y voy a ir a una escoba en el patio y que se asoma y dice mi mamá ya regresó a la verga miedo miedo no te puedes parar hasta que no se apendeje la señora y ya no me salí compañeros ya como a los 15 días le hablé a mi jefecita ¿qué crees? ¿ya me casé? y ya soy papá tres veces alcohólico huevón todo hecho salud y así vivo y así vivo compañeros mi feliz matrimonio que llevo el día de hoy 22 años no sé que cumplí unos 22 años le dediqué una canción a mi vieja por ahí de las 12 la de mi linda esposa hasta la publicé en el Facebook ¿no? y mi vieja que se pone a llorar y yo con ganas de coger compañeros pues cada quien festeja como quiere pinches viejas son melancólicas este nomás quiere escoger pues para mí se la amó pendeja y se lo prometí compañeros ya vieja contigo fiel hasta la muerte chingo a mi madre fiel hasta la muerte porque en vida dudo poder lograrlo están grabando no me puedo abrir el canal voy a tener que hablar de la historia de ustedes por ahí compañeros de los 7 años yo iba a toda madre la repito fiel y es bien bonito ser fiel siendo los que somos fiel es bien bonito nomás que a los 7 años me aburrí güey rompí los platos y dice el libro morado que esta madre es como el alcohol y la sustancia una no basta y mil son insuficientes pero el pedo es la primera hijo de su puta que me empiezo a padrinar con mi padrino imaginario ya les he dicho cuál es el padrino imaginario desde estas no es que mi padrino dice mi padrino dice mi padrino decía y cuando la banda del grupo te acerque te dice ¿quién es tu padrino? es de otro grupo imagínate tú estás pendejo y tu padrino imaginario anda borracho seco le empiezo a decir a mi padrino imaginario el padrino imaginario te echo unidad para que me escuche y dice adelante barney me heijado y consentido entonces tú no estás para saberlo y yo para contártelo padrino imaginario y empiezas a dramatizar ¿no? yo desde la infancia soy víctima del abandono de la pobreza del alma nunca tuve novias en la adolescencia nunca tuve el amor de colegiala para el imaginario tal vez por eso es mi fantasía de la colegiala y a decir verdad y en áreas de la verdad para el imaginario creo que me casé en estado de embriaguez me casé pedo hijo de su puta madre ¿qué más barney? oh pues conocí a una muchacha del mundo de afuera chica Maxine pantalla plana no dejas pinches viejas agondígonas tres cierres que andan buscando su nombre en una lata de refresco pero andas buscando no lo vas a encontrar yo ya encontré tu lata se llama Rotoplax es terapia Lewis ya ves que te retacas todo y te sientes un culo celestial el peor es que en los hoteles te tienes que encuerar ahí está la verdad hija de la chica de tu historia conocí una muchacha así, así, así padre en mi imaginario de esas muchachas que traen un chingo de sesos en la cabeza de esas mujeres que son emprendedoras que estudian güey que tienen carrera que no necesitan un pendejo para que las mantenga que lo único que quieren es un güey que las acompaña en su vida hijo de su puta madre de esas viejas que tienen plática que no nomás hablan de las juntas de doble A y de pinches mamadas y puterías y de enfermedad no de esas pinches viejas de mundo padre en mi imaginario esa pinche vieja su bolsa cuesta 12 mil 500 sus zapatos Luis Vitón 11 mil 500 todo lo que trae en vestimenta yo a mi vieja no se lo compro ni dos años padre en mi imaginario y luego oh pues como como me veré con ella al lado de su brazo en un centro comercial egocéntrico Plaza Antara soberbio barney como me veré con ella en Acapulco ahí en la playa al lado de la chica del bikini azul y yo con mi pinche bermuda floreada soberbio barney y me dediqué a vivir la experiencia si yo me hubiera apadilado con un alcohólico el tiempo que tuviera que no fuera el imaginario con el tiempo que tuviera un alcohólico cuando yo le hubiera dicho como me veré me hubiera dicho ridículo padrino porque un ojete como tú nomás da dos cosas asco y dinero y como no tienes dinero vas a dar doblemente asco como crees que te vas a ver güey en la playa güey al lado de la chica del bikini azul van a llegar y le van a decir a la muchacha señorita nos renta su llanta flotadora por lo gordo lo negro y el pivotito hijo de tu tío que al cólico no le gusta la verdad por eso se deja de apadilar con la pared protectora la doble A se empieza a apadilar con la pinche imaginación décimo paso viejo enemigo el raciocinio hijo de su puta madre eh todas las experiencias que te ves te lavandes para que te levites pero como eres pendejo la quieres vivir no traigo experiencia de amante dices la quiero vivir sin saber si estás capacitado o no todavía vueles a pulque y a semen güey todavía sabes no sabes si te vas a quedar en doble A y ya quieres jugarle al pinche patrañero no puedes ni con la pendeja de tu vieja güey pero ahí estás de pinche mamón y que la vivo y que la vuelvo a vivir y que la sigo viviendo hasta el día de hoy putañero de hueso colorado y no es promoción es mi debilidad yo sé que ustedes son moralistas tan mal pero yo por la gracia de Dios no llegué a un grupo moralista si no me voy a beber o me ahorco porque ustedes me enseñaron que hay que hablar de la verdad porque tu verdad es la que te va a hacer libre pero eso ya es cinismo Barney tu punto de vista mijo es más cinismo tragarte toda la enfermedad que traes y estarte sentado y sonreír como si te hubieras recuperado vives como enfermo comes como enfermo trabajas como enfermo coges como enfermo y te quieres subir a la tribuna como recuperado no mames no mames no mames piensas que poner cara de pendejo es buen juicio o es humildad no mames humildad es verdad la que no te gusta a mi critícame tú hablas de mi verdad y el año que viene voy a cumplir 22 años 23 viviendo con la misma y tú por no estar viviendo tu vida pinche moralista y estar juzgando a los demás el año que viene vas a cumplir un año de pinche perro abandonado y cantarás una alabanza en banda que dice no miren tus ojos que venía el olvido ya no miren la alabanza el coro dice lloré demasiado me rompiste el corazón sabe a caldo de verga convivir con una vieja que no sabes que te va a estrangular y te va a sanchar otra vez y no te has acostumbrado después de tantas veces todavía te da vergüenza ser un pinche cornudo llegan los aniversarios y te pones a bailar y empiezas sonriente que no me digan en la esquina el venado el venado y nomás otro güey se te pone de frente el venado y con su puta pinche en doble A te vamos a enseñar a fortalecerte y a cargar tu pinche cornamenta con orgullo hijo de su puta madre güey que no lo han sanchado es porque tiene vieja culera vieja que ni con verga prestada no me lo crees vamos a ver si el compartimiento ya avanzó y ya estamos dispuestos a meternos en la honradez ¿va? ¿puedo hacer un ejercicio? a déjale preguntar al dueño del grupo ¿puedo hacer un ejercicio? ah voy a hacer un ejercicio de alcohólico yo no hago ejercicios de loca neurótica menopáusica de taller de niño inferior repujado la mamá del barquito en el inventario de la panochita sangrante yo soy alcohólico ¿eh? yo soy alcohólico y mucho menos te voy a decir que cierres los ojos no con los ojos a ver tú eres pendejo lo cerramos verga no hay que es mente abierta receptiva póngase verga ya deja de cargarme güey yo no soy otro enemigo yo hablo así no agredo tengo voz de hombre ¿eh? yo no vine a convencerte güey yo así hablo ¿eh? todavía no estás derrotado te damos una terapia y piensas que estamos cantando un tiro pinche baboso tienes que esperar afuera del grupo para pegarnos unas mamadas cuando te derrotas toda la terapia sea romántica técnica espiritual alabancera o de mentadas de madre cuando estás derrotado toda la terapia te sabe una caricia en el alma es más cuando tu padrino no te toma en cuenta le dices padrino aquí estoy te echo humildad miéntame la madre pero cuando no ni una verga tembona un güey que no está derrotado da mucha lata en los grupos ni séptima quiere dar el ojete va a la hacienda cada que su puta lo deja su puta enfermedad sale con sus mamadas es que no voy a hacienda porque tengo un compromiso muy importante oye que es más importante que estar ante la presencia de tu padre celestial voy a ser padrino de botellas esa mamada vete a servir café a la hacienda a tus hermanos en lugar de servir cubas hijo de tu pinche madre sigues rascando los huevos al tigre pero el ejercicio es este para meternos en la sinceridad para ver si sigue avanzando el compartimiento o me bajo y los vuelvo a levantar vamos a levantar la mano a los que ya nos ancharon primer síntoma negación y los que levantamos la mano que crees ya no estamos con la misma porque da vergüenza porque es más fácil curarse del pasado es más fácil hablar de las cosas cuando ya no te duele cuando te ande cargando tu puta madre es cuando tienes que venir a hablar pendejo porque crees que se te va el hocico de lado wey porque crees que el pinche ojo te empieza a coquetear te subes a la tribuna y puras mentiras y te vas ¿cómo te pusiste? a toda madre ya te vamos a poner de apodo el terremoto total trasciéndelo tú sabes la historia de los demás porque eso te da vergüenza cuando te da vergüenza que eres el sanchado acuérdate que a fulano ya también los sancharon no lo digas no más acuérdate y entre tantos pendejos ya no me siento uno tan pendejo acuérdate que a otro también los sancharon pero todavía no está enterado pero también los sancharon acuérdate que a cuatro ya los sancharon varias veces y no hay pedo y la misma salud entonces compañeros este llego al cuarto paso compañeros con la demanda de divorcio mi mujer me había divorciado me me había pedido de divorcio después me enteré que no estábamos casados eso es verídico entonces a los siete años empiezo a andar de ojete compañeros de pito infiel no sé cómo le digan ustedes de puerco de mis amaciados malditos como dicen la neta es que nunca tuve un amante güey no siempre putañero de hueso colorado caballero como somos todos los caballeros te vino me conozco porque luego dicen ya no te acuerdas de mí cuando te conocí me pediste anonimato hija de tu pinche madre que sabes con tus mamadas ¿no? que todas las viejas son farsantes te dicen sé mi lugar sé que eres casado y nunca te voy a pedir nada y tú si eres pendejo se la vas a creer ¿cómo crees que una mujer no va a creer nada no seas pendejo? ¿dónde crees pinche baboso estúpido? ¿dónde crees pinche tara humana aborto de regoberta menchú? y le caminé compañeros ahí sí cuando estoy con gente como ustedes que son moralistas sí siento un poco de vergüenza a los cinco segundos me acuerdo que me vale verga ¿no? voy a empezar a hablar de pasión compañeros agárrense porque este tema así es muy objeto de esas veces güey que piensas que no hay pedo y las puedes vivir pero se te olvida que eres pasional eres obsesivo y al rato en la madrugada te vas a querer saltar a su casa hijo de tu puta madre tú eres de los culeros que no dejas de hablar y de mensajear en la noche posesivo por culeros como tú se inventó el wechat vamos a hacer una videollamada para ver dónde está hijo de su puta madre ponte verga mijo ponte verga dice el libro morado rara vez hemos visto salir victorioso a un individuo que ha vivido un embate frente a frente contra el vasallo rey bizcocho rara vez ¿cuál es el pedo del tema? obsesión güey ¿no? ¿cómo se llama el tema? adicto obsesión hijo de su puta madre obsesión y no es una mujer esa la que sea hijo de la chingada ¿eh? sí que me decís no es que esa es la que no puedo olvidar por ninguna no güey es que no tienes otras mijo ¿eh? cuando eres adicto eres adicto a la que se presente güey te digo güey yo con todas me he obsesionado hijo de su puta madre con todas y no fueron muchas güey en las dos mil quinientas perdí la cuenta soy obsesivo soy loco soy un hijo de su puta madre que me dediqué a andar en la calle de pinche perrañero así como me ves de pinche feo mal hablado gordo cruzadeñero con pirurris güey nomás bastaba que yo saliera a la calle güey y veía la pinche presa güey y le hablaba y en esa madre también fondié y toqué fondo hijo de su puta madre güey cuando ya tienes una pinche carpeta llena hijo de su puta madre güey a disposición güey pero que llegue el día que se te olvida que es viernes o sábado los viernes o sábado todas están ocupadas con su marido con sus novios o en el apoyo y que le hablas y le dices que tranza vamos a vernos me hubieras hablado un día antes güey o el lunes no pues fulana y vas a la calle y no te cae nada hijo de su puta madre pero como no concibes que tu pedo güey es en el pedo de la emoción güey del vacío güey piensas que es sexual te llega a la mente pues ve con una puta y aunque te cueste cuál es el pinche pedo y agarras el pinche coche y te bajan la pinche ruta de las putas güey cazada de Tlalpan insurgente güey Sullivan terminas en la madrugada en la merced güey y lo único que haces es bajarte con las putas y están quemando un pinche guacal güey para calentarse y nomás bajas ¿qué pasó manita? ¿cómo va la chamba? güey ¿eh? porque esa madre no te satisface porque a ti te gusta que te padroteen pero tú aflojando no te gusta pagar por sexo te gusta pagar porque te vean como pendejo las viejas no piden tú les enseñas a que pidan hijo de la chingada cuando en el hotel le dices toma te dejo en el buró para tu taxi ¿eh? ya después te emputas cuando te piden pues así le enseñaste hijo de tu puta madre ah las pinches viejas malas en Facebook no después me metí una recarga las únicas recargas que hago son de verga hija no para mandarte unas fotos hot ah pues primero mándamelas y vamos a ver una pinche vega que le hiciera una recarga de 500 baros y que la veo y digo no vete a la verga que tranza mi hija si andamos en lo mismo no me metas bol ¿qué pasó? no me hubieras de ventura de mí ni lo que te voy a enseñar vale la pena hija de la chingada y empiezo a conocer y una y otra y otra y otra y otra fíjense no me gusta hablar de esto porque son exhibicionismo más entre la gente que no se ha afundeado en ese aspecto una otra y otra una dos tres al día hijo de esa puta madre donde llegas a un pinche restaurante y hasta la pinche hostel te quiere decir oye hijo de tu puta madre que pedo contigo cuando llegas a los hoteles que acostumbras a militar que la pinche vieja que te lleva los condones te toca la puerta y casi que la quiere abrir así como yo que pedo o sea de esa pinche magnitud de locura que se ha ido un tiempo a mi padrino es que traigo ya un pinche un pegue no nomás en doblea en el mundo de afuera pinche imán si no es pegue es un imán de lujuria hijo de tu puta madre pues vea traes pura pinche lujuriosa pura pinche puerca igual que tu hijo de tu re gran puta madre o sea cuando tu defecto ya lo ves como una virtud y le caminé compañeros y le caminé hijo de su puta madre hasta sentir la pinche agonía hijo de su puta madre un día en el eje 3 güey y ermita en el pinche semáforo todavía había semáforo viendo a Glovera que avienta fuego diciembre tras que me aprieta la pinche tristeza lo único que alcancé fue a llegar a anexarme a mi cantón me dio miedo porque la obsesión se estaba fraguando de alcohol si porque cuando ya estás experimentado sabes que bien hijo de su puta madre ponte verga mi hijo se prendieron las señales de auxilio de ayuda de alerta hijo de tu puta madre pero si es que el alcohólico va a entender ¿sabes lo que es estar sentado en una pinche junta güey en una junta donde llamabas la terapia donde sentías cuando tu padrino te daba una pinche desquiciada güey y llamabas a tu padrino cuando ya estás sentado en una junta y te va de verga ya la terapia de la doble A y solo estás con el recuerdo ¿qué estás haciendo güey? puta madre cuando ya los grupos los conviertes en cibercafé hijo de tu puta madre dice que no eres adicto y amaneces así duermes así en el baño así hijo de su puta madre que ya estarás aquí en estar así de chavetado obsesionado hijo de su puta madre y de lastimaciones ¿no? alguna que otra que te dice pinche viejo rabo verde un día iba caminando y le digo a una vieja disculpa ¿cómo te llamas? ¿para qué quieres saber mi nombre? pues todas andan resentidas le digo pues para socializar se me hace un desperdicio que seamos vecinos del mismo planeta y no me conozcas se caga de la risa ¿no? le digo déjame conocerte no, ¿cómo crees? déjame conocerte ya que me bajo que la conozco y como son re difíciles en cinco minutos ya estaba arriba de mi coche lo dice mi amiga una mujer muy bella serio muy bella una obsesión una digna hembra para que te mate cuando te empiezas a padrinar con el padrinazo Vicente Fernández de siete a nueve ¿se han oído esa alabanza? de siete a nueve te amo pero no podemos romper con el destino te amo te amo con ella tengo que volver pero a ti te amo y dice una de las frases son amores que dan la vida y dan la muerte ¿y qué te dan ganas de decir? si una mujer me dio la vida que una mujer me la rebate anda el hijo de tu puta madre cuando empiezas a llorar en silencio porque no puedes llorar hacia afuera porque lo que te rodea se llama familia cuando empiezas a llorar en silencio ¿quién te cantará con esa guitarra ¿quién la hará moquear si es que no soy yo? cuando pasaron esos veinticuatro de diciembre hermosos que habías vivido tu experiencia de cuarto paso y que estabas en el brindis con tu familia y que los hacías hasta llorar con el brindis del bohemio cuando te dicen Oscar tu brindis que hoy es navidad pero te tiraron el niño nuevo y veinticuatro horas y que te sales obsesionado al patio o a la esquina o sea mi amor no podía aguantarme sin desearte feliz navidad y próspero año nuevo gracias por haber llegado a mi vida gracias wey gracias wey cuando te ves postrada en sus piernas en una banca de un pinche parque hijo de su puta madre wey y le estás mirando a los ojos estás en su regazo en sus piernas y ella te está acariciando la cabeza wey y el pez muere por su propia boca wey porque tú todo lo que has hablado lo has sentido wey o sea esa es una realidad ellas nunca te amaron pero tú eres repinchos y con les metes la verga y dos pinches rollos de pergamino de poemas hijo de tu puta madre eh dices que no hablas de amor pero las atiendes de poca madre eres un pendejo no pero yo nomás le había dicho que era puro sexo pendejo ¿le están gritando los vecinos? ¿si o no? ¿no hay problema? lo hay vecinos se ponen locos cuando estás en su regazo wey en un deportivo wey le estás viendo a los ojos wey y se te salen un par de lágrimas así wey que se te escurren hasta el cuello wey y lo que sale de tu boca wey ¿por qué no te conocí años antes? ¿por qué llegaste a mi historia hasta esta parte de mi vida cuando yo tengo un compromiso? si hubieras llegado años antes tal vez mi drogadecto hubiera sido yo disfruto mucho de tu compañía pero si hubieras llegado de mi adolescencia te hubiera disfrutado más porque hubiera tenido más tiempo me hubiera dedicado a más de las 24 horas del día esas veces que quieres amanecer en un hotel con ella pero no puedes porque tienes compromiso de repente cantas canciones re chingonas ¿no? se pueden tener a un tiempo dos amores y que a cada uno a la vez con el mismo sentimiento yo no me siento culpable de ser doble enamorado a mi no me ha sido dado por volverme enamorada atrapado en las redes de dos amores se confunden mis gozos y mis dolores cuando de repente estás acostado viendo a tu mujer a la que ha vivido las batallas contigo y está dormida y te asalta un pensamiento no la quieres no si la quiero si no la quisiera no viviera con ella no la quieres si la quisieras no fueras tan pasado de ver hijo de tu puta madre son pensamientos del diablo llévatelos señor y como practicaste mucha moralidad en el inicio estás compartiendo en tu grupo y sientes que la banda se va a levantar y te van a decir pinche sarsante de que nos hablas son gente porque hay algo que nunca vas a poder acallar y se llama y se llama conciencia salud compañeritos no y te exhibes hijo de su puta madre la cargas de mochilita hijo de su puta madre bueno y te pones sobre entre donde sea hijo de su puta madre bueno o sea de poca su puta madre parecía la historia entre más cerca creías que estabas de la luna más lejos estabas de Dios ojete yo al amor yo al rastrerismo a la melancolía a la dependencia siempre le puse el nombre del amor por eso hace cuatro años casi me cuesta la vida cuando mi mujer agarró a mis hijos hicieron la segunda tradición hicieron revuelta en la camioneta metieron todo lo de valor y se fueron lejos de mi ¿sabes lo que es llegar de un compartimiento y meter la llave a tu cantón? achos se oye raro se oye así como el hueco de un agujero de una rosca como tu interno y abrir la casa sorpray ya no había muebles le quise hablar a mi vieja para decirle ya nos robaron en esas situaciones güey que no te das cuenta güey que tu nunca has amado nada más has sido posesivo en esas situaciones que te das cuenta que tu juegas amoato con la gente declaro la guerra en contra de cuando tu decides decirle a alguien que lo amas es para posesionarte de su vida ¿a donde fuiste? ¿por qué tanto pinche mensaje? ¿quién te mandó mensaje? son de mi amigo ni noticias y no le crees cuando la ves cantando una canción romántica con un chingo de sentimiento y con la mirada perdida en el horizonte a que te sabe ese caldo de verga pinche adicto a las dependencias perniciosas y rastreras del ser humano el ser humano no es ojete el ser humano nunca te ha humillado tú te has postrado para que te pisen te caguen y te vomiten y te manden a chingar a tu madre cuando lo decidan y cuando decidan te vuelven a meter a su vida pendejo débil saculero el tema y eso que no tienen la experiencia imagínate si la estuvieran y de repente hijo de su puta madre güey te metes en una pinche relación esa me la platicó un ahijado donde la tomas de los brazos güey de las manos y la ves a los ojos y la empiezas a cantar una canción entra en mi vida yo te lo ruido y el pedón es ese empezaste a llorar o sea de lo que no se habla en las tribunas eso no se habla nadie no habla el único pendejo que vive esos embates es mi ahijado donde cuando la conozco le dices no hay pedo cuando ella te dice no tienes por qué ser celoso porque yo he aceptado mi condición y también he sentido celos pero nunca te lo he demostrado ¿eh? cuando le dices no hay pedo sé que eres joven y en la vida tienes que encontrar un muchacho que te lleve al altar y ese día yo voy a estar feliz aunque me duela porque la pinche misión se habrá cumplido y es bien fácil decirlo güey es bien fácil hablar hijo de su puta madre pero a ver viva la pinche perro cuando de repente hijo de su puta madre te salta el pinche pensamiento nada más porque no te contestó un mensaje y la ves conectada en línea hijo de tu puta madre ¿y qué piensa tu pinche mente? pues no que no tiene amigos hijo de su pinche madre y le manda otro mensaje sugestivamente diciéndole al buen entendedor pocas palabras gracias por todo hasta nunca para que reaccione y no reacciona y al otro día te mando un mensaje perdón pero es que ya estaba dormida y no vi tu mensaje dices dormida tu puta madre si hay clarito de 100 líneas whatsapp y cuando el hecho de nomás pensar que algún día va a tener su pareja y a partir de tu pinche vida te empieza a estremecer en el miedo te das cuenta que ya surgió dentro de ti mental emocional y físicamente la adicción a ella cuando ya la necesitas diga su puta madre cuando son las 12 de la noche te quiero ver quiero pasar a tu casa no estás loco que va a decir mi mamá me vale verga sal su puta madre evítate eso cuando empiezas a cantar el himno de todos los candilejos candilejas ¿se han oído candilejas? es una pinche alabanza para candilejo candilejo quiere decir que tengas una relación menor de 20 años tuyos ¿se han oído de Salabanza? Salabanza se la compusieron al padrinazo Charlie Chaplin teniendo 60 y tantos años enamorada de una muchacha de 25 años entre candilejas yo te amé si tú llegaste a mí cuando me voy eres juventud amor pasión fulgón de esas veces que quieres sacar juventud de tu pasada ya te dan ganas de ir hasta el gimnasio hijo de tu puta madre te dan ganas hasta de recaer en el trabajo maldito cuando ya no lo hiciste ni por tu familia güey cuando no te gustaba la música de nacos y ahora esta banda escuchas hijo de tu puta madre güey lo mejor de mi vida ha sido tú la mayor ilusión es bajarte el calzo cuando había pasado ya esas historias cuando salías victorioso y no había pedo cuando habías cantado canciones como las de somos diferentes de sentir hoy supe que sufres y me vale verga hijo de su puta madre cuando habías salido victorioso güey cuando te habías encontrar una pinche vieja que te había dicho nunca me faltes al respeto porque vas a perder mi amistad y que le tuviste que decir que sería faltarte al respeto para que yo perdiera tu amistad pues no sé algo muy grave que te pida las nalgas tal vez no te preocupes nunca te las voy a pedir algún día me las vas a ofrecer y tal vez no las acepte ay 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 pasaron los años y no me he olvidado porque una vieja no aguanta no soporta un güey despectivo pónganse vergas una vieja entre más de la verga la tratas más pendeja obsesionar anda trata la vida y te patea la perra te sancha te embarca en Electra no es una pinche vieja me quería regalar un carro no es que este carro siempre te ha gustado ¿por qué me tomas hija? no tengo dignidad no mames no no me la tomes no chingas a tu madre ¿cómo no me la tomes a mal si no voy a puta? a huevo a huevo nos llevan a pasar esas cosas tan hermosas porque esa madre es igual que el alcohol y la droga al principio todo es placentero al principio todo es de poca madre porque la parte oscura de tu mente lo que ustedes le llaman el diablo te pone todo ahora le atasques hijo de su puta madre pruebe de este pinche manjar dependa genere una pinche adicción regálele a la pasión la voluntad hijo de su puta madre y ya que entregase la voluntad esto es toma chocolate y paga lo que debes puto pinche acólico no le gustan vivir las consecuencias estarás capacitado para aguantar la verga y quedarte como el pinche perro de las dos tortas también viéndote la maja el chile a ver estarás capacitado después de tanta pinche mamada dormir con los talones en el culo hijo de tu puta madre solo que llegues en las noches buenas noches López Dóriga buenas noches microondas hasta mañana sillón estarás capacitado mijo porque compañeros nosotros en el embate de la enfermedad perdemos las facultades de la voluntad nos arrancan la voluntad la voluntad para nosotros se llama fuerza al no haber voluntad no hay fuerza y lo único que hay es debilidad y en el momento que pierdes eres susceptible te cierras a la razón no hay razón no hay poder humano que te pueda ayudar no hay poder humano hay un Dios dice no jale le cuentes ya ves tantos años llevas y creíste que lo habías encontrado no hay poder humano no hay poder humano hijo de su puta madre y se dice en el bajo mundo de los que hablamos bien al chile como alcohólicos esa madre es más fuerte que el alcohol y la droga y sabes de cuáles son las pasiones más fuertes entre más puta más apasionada voy a empezar a hablar más abiertamente si puede sabes al hombre como le gustan las mujeres bien putas porque eres que su vieja siempre le ha caído en la verga pinche vieja mojigata mamona que te bese que me coma que por una razón a tu mujer nunca le has creído nunca le has creído en su pureza culero pero eso tú eres responsable nunca le has creído y cuando te encuentras una puta y ella te dice tú me conociste como soy yo trabajo aquí dices esta es sincera y porque la neta también tienen códigos bien vergas la neta las pinches prostitutas su boca nada más es para su cabrón la neta hijo de su puta madre le podrán dar las nalgas a quien sea sabes lo que dice mi hijado que se siente estar en un cuarto después de aventarte un pinche buen round de pasión que saque un pinche frasquito de pinche aceite menen color rojo color cereza y que te dé un pinche masaje de poca madre cuando tu vieja le dice dame un masaje nomás agarra la cama y ya porque ya me cansé y esas viejas parecen quiroprácticas después de una buena relación sexual que te dé un pinche masaje cuando ya se pidió pizza por teléfono y te está dando de comer pizza jaguayana en la boca hijo de su puta madre y que de repente se oye a la puerta Alexa tienes un cliente en el cuarto número 2 ahí voy ahorita vendo mi amor si jacónia aquí te espero pasiones fuertes wey culeras atascadas hijo de tu puta madre y llegas a la tribuna hablando de moralidad hijo de tu puta madre mamón payaso ya no voy a hablar de eso porque ya sacaron de onda la neta ya sacaron de onda 2, 3 para que me invitan con ese pinche tema tan lojete tuve que agarrar el historial de mis ahijados o que de repente te diga tuve un sueño muy feo soñé que te enfermabas que lleve al hospital a verte y tu familia no me dejaba verte o que de repente te diga ¿qué harías si ya no me bajara? lo que nunca has vislumbrado te vas a echar esta verga yo con un camarada nosotros tenemos una pinche enfermedad tan nefasta que conscientemente piensas de una forma pero en la inconsciencia actúas de otra o sea piensas de una forma hablas de otra y actúas de otra dices una cosa haces otra y te coges a otra conscientemente nunca te gustaría tener un hijo por ahí cierto o falso conscientemente no pero cuando estás en intimidad hijo de su puta madre y tienes esa madre tocándole las amalgamas hijo de su puta madre y la abrazas y le dices cierra tus ojos porque voy a acabar dentro de ti no pero cierra tus ojos y que pase lo que tenga que pasar cuando el pinche desafío ya está lanzado hijo de su puta madre cuando ya no hubo un cali para usar condón mucho menos para parar una mamada de esas yo sé que no tienen la experiencia de esas decía mi compa dice pero ese es el pedo del machismo tener hijos digo no we no we yo en mi historia nunca he tenido esa idea wey de tener más hijos pero te puedes vender esas historias pues al fin nomás tengo un hijo al fin mi vieja ya no puede tener hijos al fin nomás tuve puras hijas que tal si con esa me pego un hijo te las puedes vender de mil maneras pero conscientemente tu no tenías esas ideas wey porque llegaron porque perdiste fuerza wey y el pedo no para ahí sigue avanzando un buen día llegas a tu hogar y le dices a tu mujer no eres tu ni soy yo pero esto hace tiempo que ya se acabó para que vivir fingiendo dime si hay otro Oscar ah no que era mejado no si hubiera otra yo te lo diría a mi no me engañas hay otra wey no por Diosito vino y agarras tu mudanza en forma de dos bolsas de plástico negro y te sacas a chingar a tu madre cuando estas cerrando las puertas de tu hogar estas cerrando las puertas del infierno con tu familia adentro pero en tu búsqueda egoísta de satisfacciones te va a llevarla a quien te llevas entre las patas de embalde tanto tiempo apoyando en las haciendas escuchando a los niños que ya crecieron gritando papá chingas a tu madre en tu búsqueda egoísta por irte a tu puta a seguir nos abandonaste hijo de tu puta madre me hiciste falta papá chingas a tu puta madre donde quiera que estés púdrete maldito pero como ya te acostumbraste a esos gritos no te enteras hasta piensas quien será su papá de ese rojete pero un buen día tu estas tomando la misma determinación en base a tu búsqueda egoísta en tu búsqueda egoísta y ya no lo puedes justificar con tu historial es que tal vez estoy resentido es que tal vez esto acepta tu grado de culera eso y te vas caminando en la noche y llegas a la casa de la otra y se asoma ¿qué quieres? baja baja y baja y abre la puerta así nomás para que no te metas ¿qué quieres Oscar? acabo de abandonar a mi mujer y a mis hijos porque me vine a vivir contigo vamos a hacer de esta historia un irilio de amor no Oscar regresate estás mal no ¿cómo crees si ya lo decidí? es más tú me habías dicho que estabas de acuerdo no era broma regresate no chica tu madre yo ya me vine a vivir contigo no Oscar vete mañana hablamos no vete a la verga ya lo decidí ya no hay reversa no estoy en tela de juicio yo ya me vine no vete y de repente de atrás de ella jale un pinche mongolote ¿qué quieres? ella dice que es su primo no no nada porque es que es bien valiente con los que te pasas de verga no 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 nada ahí nos vemos yo te abro el teléfono y en dos horas llegas a tu casa y habla tu mujer déjame pasar mi amor vamos a tomarme un café porque en esas dos horas que salí caminar en medio de la oscuridad pude darme cuenta que tomé una decisión muy precipitada me dio mucho dolor de pensar que lo que estoy dejando es una familia no son canicas pude apreciar y valorar cuánto amor te tengo todo lo que hemos tenido que vivir juntos nuestra relación no ha sido mía sobre hojuelas ha sido una relación de altas y bajas y ha sido lo que ha reestructurado nuestra relación por eso te amo mi amor discúlpame por ser tan tonto en un momento de haberme irritado tomé esa decisión no sabía lo que yo hacía mi amor te amo mucho y muchas pendejas viven con un güey así ¡aló! amores perros relaciones torcidas no las relaciones no son torcidas usted las tuerce hijo de su pinche madre como los teporeches que dicen es que yo me dormía en el carro huevón no el carro tenía propietario el huevón era usted hijo de la chingada las cosas como son el lote baldío no no tenía construcción pero no es baldío tiene dueño hijo de tu pinche madre ya no existe grupo perfecto y si existiera el momento en que tú llegas dejó de serlo porque ya llegaste no existe mujer perfecta y si existiera dejaría de serlo cuando llegue a tu vida cabrón a ver atrévete a decirle a un amor cuando llega la verdad a ver atrévete a decirle a un amor cuando llega conmigo vas a conocer lo que no has conocido ni conocerás en tu vida la locura te voy a voltear el calcetín te voy a desquiciar a ver díselo no te quiero mucho vamos a intentar a ver dile lo que dice el padrino José José en su alabanza bueno ya se ha dejado porque recayó hay una canción de José José que se llama no es a mía escúchenla no es a mía quien debes amar no es a mía agradezco el favor pero no yo tan solo te haría sufrir vete ya no remuevas heridas de ayer en mi pecho el amor se acabó alguien con él sin piedad lo mató te atreverías de decirle así a una muchacha que te quiere escoger pinche puerco sea porque el vivir güey la pinche locura de los cuatro chupones frustración terror desesperanza y aturdimiento o sea una pinche enculamiento una dependencia en adicción a una mujer güey no fue de gratis es la consecuencia de tanto andar y de tanto caminar te lo habían dicho en denantes los alcohólicos si te acuerdas Oscar hijo de su puta madre no juegue con los sentimientos de una mujer porque cuando jueguen con los de usted no le va a gustar hijo de su puta madre al rato no venga a llorar como puto lo que no supo retener o defender como hombre ¿de qué hablan mis socios? no hay devote no hay bumerang nomás hay consecuencias vívenla tienes pa' pagar pues nomás lo gimas ¿no? acabo de rebasar los 44 años compañeros bien vividos ni contarlos bien vividos chigma a mi madre bien vividos y no me arrepiento hijo de su puta madre eso no quiere decir que no haya vivido yo los pinches dolores a mi desapego al programa o las lágrimas a mi desobediencia güey pero imagínate de pinche viejo arrepentirme que nada más me van a agarrar de pendejo mis hijos vale pinche viejo pendejo súbase a la banqueta mi vieja va a querer hasta que le caiga yo en el trabajo y la mantenga ponte verga ponte verga si de por si eres pendejo dejas que te agarren de pendejo chingarse a tu madre mi vieja la otra me la quería dejar de pedo hijo no yo bájale de huevos no bájale de huevos pero es que a mi nunca se me va a olvidar está bien pero bájale de huevos yo ya te pedí perdón y me aceptaste el perdón no te voy a pedir perdón toda la vida chinga a tu madre pues que pasó como ves pero para eso tienes que tener los pelos en la mano güey tienes que saber arreglarle el pedo a tu vieja güey tienes que saber cuáles son sus necesidades físicas mentales emocionales güey sociales materiales sexuales güey tienes que saber arreglar el pedo toda la vida se lo que hiciste arreglar putajos aumentadas de madre pinche joto bravo oh güey haga que lo admire puto una mujer se enamora a través de la admiración cierto o falso compañeras cierto y a un pendejo nadie lo admira hijo otra vez se lo dije a mi vieja Juan no estás casada con cualquier pendejo si si ya sé que eres el padre ya estás igual que los pendejos del grupo no güey yo no estoy hablando del pedo de la doble eso nomás es una pinche pantomima yo soy yo escarach hija de tu puta madre desde que estás a mi lado no te ha hecho falta nada cierto o falso no pues si tú no le hagas de pedo apadrínese con doña Cuquita y deje de sufrir si saben quien es doña Cuquita la esposa de Vicente Fernández hace años cuando a Vicente Fernández le entrevistaban a doña Cuquita y le decían no sientes celos que su marido tiene otras y en el palenque todas la besan y hace años yo aprendí que mi marido es mi esposo de la puerta de la recámara para adentro y muchos dicen oye esa mamada doña Cuquita al tiempo Vicente Fernández es fiel y ella disfruta de todo tú por soberbia te cargó la verga pinche perra solitaria y no lo has podido olvidar ni con 10 kilómetros de verga lo has podido olvidar y eso te dan ganas de cantarle el rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado ni con kilómetros de verga bueno compañeros pues se vive el pinche desquicio güey se vive el pinche desquicio la pinche obsesión hay que hacer un paréntesis una cosa es el amor y otra cosa es el enculamiento enculamiento es el tema que ustedes pusieron obsesión son dos cosas similares en algunas cosas se asemejan por eso el alcohólico se pierde y vamos a levantar la mano todos los que ya sabemos la diferencia del enculamiento de una pasión y del amor levanten la mano levanten la mano estos mentirosos ahí vamos a levantar la mano a los que ya conocen el amor levanten la mano a los que conocemos el amor estamos de cuarto y quinto paso levanten la mano las viejas ya no saben ni que pueden decir no mames ¿a poco ese güey está anojete? no y tú eres peor hija ¿saben que el índice de infidelidad está más grande en las mujeres que en los hombres? ¿saben o no? ¿saben? ¿tú le preguntas a una mujer ¿eres infiel? no digo la verdad bueno de lo que sea infidelidad porque todas en el pensamiento mira no yo soy una mamada ¿a poco nunca has sido infiel hija? no ¿por qué lo hiciste? ¿por convicción o por virtud? o por miedo tienes miedo a mostrar tus pellejos ante otros ojos dice el principio de doble que si ha sido el miedo o el ego que impedido que llegues a los excesos no te podemos felicitar porque no hay desarrollo de por medio si usted es fiel tiene que ser en la convicción porque si no se la va a cargar la verga ¿cómo se pone las viejas son fieles cuando se enteran de sus mamás de su marido? hijos de tu pinche madre ¿eh? yo que me guardé nada más para ti puto y veas que oportunidades no tuve hasta en el grupo me asediaban ahí le estamos a poner un monumento hija de tu pinche madre ¿no? nomás eras fiel para chantajearlo ¿ya viste? o sea yo no estoy promocionando la infidelidad sé fiel pero por convicción porque si no te vas a desquiciar ¿va? vamos a hacer otro ejercicio ¿va? es exclusivo para las mujeres van a participar todas las mujeres ¿están de acuerdo? ¿sí o no? sí ¿mujeres ¿están de acuerdo? sí yo voy a hacer una pregunta y ustedes la van a contestar en voz viva y la van a contestar ¿cómo son? no como aparentan porque aquí es para venir a sacar locura el Mr. High ¿va? ¿cómo son? así como son pinches llenas del mal ponzoñosa así como son ¿cómo aparentan? Dios te bendiga hasta fingen la voz ¿no? ¿van a participar sí o no? tú si eres hombre tienes espíritu fémino no entras nomás puras mujeres y todas ¿eh? no sea pinche guabona ¿va? como son no como aparentan por primera vez te vamos a tomar en cuenta compañera ya ves que no sirves para nada hasta que no demuestres lo contrario es pura terapia ¿eh? que hay viejas que me odian porque dicen que soy un isógeno yo no soy un isógeno un isógeno odia a las mujeres si yo las hubiera odiado no me hubiera chingado tantas ubícate hija no las odio pero ¿qué crees? las conozco demasiado pinche vieja que con tu pinche debilidad de pinche sumisa manipulas a tu marido bueno hasta cuando trabajas crees que le haces el palo voy a trabajar para ayudarla con lo que vas a trabajar y para tus pinche cigarras se va a alcanzar la culera hay culeras que trabajan y tienen un marido pendejo que hasta le da para los transportes para irse a trabajar bueno hay otros pendejos que la visten para que otros la devistan bueno hay pendejos que se endrogan en el E-Trac sacando microondas y licuador para que le hagan jugos y desayuno a otro ahí va el ejercicio compañeras si van a participar pónganse la pila en voz viva compañeras ¿existe un hombre fiel? no con huevos por eso no se las coge no es que tu marido no tenga ganas ya le das desánimo nomas te dice vale ver compañeras ¿existe un hombre fiel? ¿sí o no? entonces ¿por qué estás chingando que el tuyo lo sea? si tú sabes que no hay hombre fiel ni tu papá lo fue aunque tu marido te diga al lado está loco ese güey yo aquí soy fiel no hay hombre fiel si los hombres somos cazadores por la naturaleza aventamos la red y lo que caiga y lo que caiga es lo que caiga jorobadas embarazadas normales como tienes espíritu fémino dices pinche cínico como es macho defiende a los hombres no la terapia tiene una función se graba en el inconsciente no lo entiendes cuando necesites va a brotar el consciente y te puede salvar la vida por eso asiste un chingo a las reuniones de AA y aunque no entiendas la terapia se va a ir grabando y cuando la necesites te va a salvar la vida ya ves que te gusta andar de pinche a la guendera viendo el facebook de tu marido pinche vieja minusvalida hija de tu pinche madre que no tienes dignidad que quieres que la dignidad te los den otros güey si tú no te la recuperas yo he paginado vieja ¿sabes que me dice marina? es lo que siempre me ha dolido padre nunca todos los hombres lo primero que me piden son las nalgas y nunca ven mi corazón es que nunca das tu corazón siempre deja el culo pendeja o sea las cosas como son ya deja de andar la guendera buscando en la cuenta de facebook de tu marido porque el que busca encuentra a veces real a veces patrocinado por el demonio es que tenemos experiencia ponte a ver ya no busque bueno ¿qué va a hacer cuando encuentres algo? el ego de la mujer que dice lo dejo dice mi amiga la costulata acuérdate que necesitas tu castigador castigame castigame castigador te odio pero te no sé si ¿pa' qué no se paitate? te odio hijo de tu puta madre una más no te voy a pasar sacate sacate a chingar bien a tu puta madre pinche perro maldigo el día que te conocí hijo de tu gran puta madre poto sacate a chingar a tu madre pero vete despacio pa' que no me huele y si tú tardas una semana en regresar te meto pensión alimenticia lo único que quieres es tener los pelos en la mano porque ya perdiste poder para manipularlo si te acuerdas aquellos años cuando te rogaba por una relación sexual y te cotizabas que pinches viejas vas a coger el diario y quieren que las enamores como si cada que te las cogieras las volvieras a estrenar si te acuerdas cuando te cotizabas si te acuerdas cuando te roduraba quince días la menstruación ocho días el dolor de la cabeza y otros ocho días jaqueca si te acuerdas si te acuerdas que hoy quisieras que te volvieras suplicar una relación sexual y ya no te la suplica y que lo injurias como lo injurias vas a andar de objeto hijo de tu no se cansó de robarte se cansó de mendigar una relación sexual llora pues trágate en la doble edad tenemos que vivir a tragarnos trozos amargos de nuestra verdad los reveses de la vida lo que usted ha actuado tiene una consecuencia no en los grupos le ponen en su puta madre al hombre y a la vieja no es re buena ves si está poniendo una pinche masaje la vieja y el padrino no te lastimes chiquita no déjala que se ponga en su puta madre si no le arregla su pedo va a terminar abandonando a su marido por irse por una verga la pinche perra brava una pinche vieja nada más un chamaco le sonríe ya siente que tiene su futuro arreglado lo que se le ha olvidado que su marido aguanta sus pinches pedos geriondos de la culera y sus pinches pliegues de las nalgas y su pinche panza corrugada de terapia lo único que quieres es tener los pelos en la mano para poderlo chantajear y manipular para estarlo atosigando con el terror acuérdate que eres histérica e histórica ya ves como la verdad mis dudas desde hace 20 años que te conocí hijo de tu pinche madre y nomás vas a vivir chingándole a la madre hasta que se vaya y después vas a vivir llorando me dejó por otra no tal vez en ese momento él no tenía otra y lo que más me duele para él es que se fue por una más culera que yo imagínate el dolor de ese hombre dice con la que sea con tal de no estar contigo y de ahí te posesiones y te vuelves adicta a un hombre porque es la adicción en ese tipo de tema que estás manejando hacia una mujer hacia un hombre cuando pierdes el control cuando ya no están bajo tu jurisdicción porque surge el miedo 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 a perder lo obtenido tienes miedo no concibe tu orgullo verla caminar por la pantitlán colgada del brazo de otro y más si se va con alcohol y que imagínate llegar a un aniversario y que llegue con otro güey dependencia absoluta de un poder superior entre más dependiente seas de Dios más independiente vas a ser de las dependencias perniciosas y rastreas del ser humano yo fui un cabrón que en su tiempo me sentí muy maldito para la terapia para los pasillos de cuarto y quinto paso las tribunas sentía que las partía con la verga bien maldito no me hubieras escuchado imagínate hace 19 años hoy ya estoy viejo ya tengo voz de pinche perro guango imagínate hace 19 años viejo 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 y maldito me hubieras unido en las juntas de trabajo parecían pinches juntas de cena de negros maldito pero no checaba el cerco a las 3 de la mañana con tu verdad cuando ya te ves a solas encarando tu verdad gorda 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 ¿qué quieres Oscar? acompáñame al baño ¿sí? bueno es Aguacoyo pinche patio grande el pinche baño hasta atrás una pinche letrina oscuro una pinche palmera estaba culero no es que yo sea puto mi vieja como yo había vivido experiencia de cuarto y quinto paso tan grandotita putos eso le dices a tu padre no pancho que le tienes miedo a la oscuridad así a padrinas te vaya a comer el coco es como cuando le pides prestado a un güey dinero te confiesas para que lo quieres y tus necesidades y ni te preste el ojete así mi vieja le dije que me acompañaba al baño me cago y no me luego es más una vez hubo una reunión familiar y cuando acabó la cena le dije a todos les tengo una noticia si sabían que Oscar les da miedo salir en la noche a la oscuridad y los ¡ay! lo trascendí y me salió al sabón a fumar un cigarro porque no me doliera el bullying entonces en aquellos tiempos me dije a mí mismo a mí mismo pues toma la determinación entre más dependiente seas de Dios más independiente vas a ser las dependencias y las dependencias y las dependencias del ser humano eres adicto a tu mujer es un pinche arrastrado o sea de esas veces compañeros que yo hice un acuerdo con mi mujer cuando vayamos a las fiestas y a los aniversarios tú no bailas con nadie y yo no bailo con nadie por amor o por miedo putito posesivo 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 posesión se llama endemoneamiento eres un enamorado endemoniado yo trascendí mis complejos mi miedo a la oscuridad compañeros me metí una botella para mirar adentro de la recámara esa se llama en el libro morado la trascendencia sin trascender como trascendí el miedo al perro que me mordió cada que veo al perro le doy vuelta a la manzana como trascendí el pinche alcohólico que no podía ver en mi grupo me fui a otro grupo trascendencia no es huir trascendencia es enfrentar que agradable sería vida nueva vieja nueva quédese y enfrente las cosas hijo de su puta madre a mi vida han llegado un tipo de alcohólicos padre y no no estoy resentido con mi mujer pero siento que ya se acabó esto no a quien te anda escogiendo dijo nadie bueno a quien te quiere escoger a nadie le dijo entre gitano y no nos podemos leer la mano no te lo juro padre bueno que quieres vengo a decirte que voy a dejar a mi mujer y a mis hijos bueno que quieres que te apadrino o que si padre cual quieres que te la tosco o la suave la tosca tu amaneja es la misma y la wey si ya deciste que yo te voy a apadrinar voy a hacer como si no escuché las pendejadas que me dijiste y te voy a dar unas sugerencias que vas a ir a practicar un año después de ese año si quieres dejar a tu mujer yo te apadrino para que no haya consecuencias pero vas a ir a practicar un año esto que te voy a decir que es padrino bien cogida bien vestida bien paseada bien amada que mas es y bien comida si entendio no padrino pues eso lo he hecho ya muchos años por eso ya vengo no mijo donde crees si hubieras hecho eso wey ahorita no vinieras con tu culito en brazos a quien crees que nos interesa la agrupación al que no le cuesta o al que le cuesta al que le cuesta al que no le cuesta le vale verga si se cierra se va a otro grupo de los gente eso es leal es traidor a quien crees que le cuesta a quien crees que disfruta o que valora una relación familiar al wey que le ha costado usted no le ha costado por eso es fácil irse hijo de su puta madre se va a regresar y va a practicar eso un año hijo de su puta madre y va a ver que no va a tener ganas de abandonarla mire que verga no sacate a chingar a tu madre no es que mi vieja es culera mandamelo ocho de y te la regreso chiflando hijo de tu puta madre que mono payas se lo cae en la verga tanto pinche payaso no padrino es que me voy tú no sabes pero cuando acaban las juntas voy a la casa de mi novia mi lenguaje se llaman putas mi hijo no no es puta se emputan a su vieja le puedes mentar a su puta madre pero te metes con su puta y hay pedo ya te sientes que lo envides al ojete tu puta no padrino es hija de casa será de casa de citas no cuando salgo del grupo pasa a ver y su mamá y sus hermanas ya saben que soy casado y me invitan a cenar pan y leche yo no llevo nada familias experimentadas la mamá se llama madrota familias experimentadas que están capacitadas para embaucar pendejos vacíos como tú que en tu grupo crees que conoces las debilidades humanas y que encuentras la fijación de la fijación pero nomás te da el piquete la tarántula y chingaste a tu madre y luego wey es que dice que no le ha bajado ¿y? pues es que no sé qué hacer ¿quién es el que se ha embarajado? no, pues ella es su pedo no, que no mames padre no, cómo me das esa sugerencia de irresponsabilidad no, me mames la verga hablando de irresponsabilidad de que andas de pinche puerco hijo de tu gran puta madre andes chingas a tu madre pinche payaso cuando yo les da apadrenaje y ya sienten que eres su ojete que ellos son moralistas cuando el que está de pinche puerco es el ojete esa mamá no, vete a la verga cada quien su pedo tantos años de marquesa y no sabe mover en la mano y que no seas mamón no, es que a lo mejor voy a ser papá bueno, ¿de quién sospechas? señor mamí y en una hacienda estaba el dueño de la hacienda la esposa de la hacienda los caballerangos la servieron hombres y la vieja llega y le dice oye mi amor al dueño ¿qué pasó? la gente rumora que andas con la sirvienta dice pues eso pero de la gente pero la sirvienta dice que está embarazada de ti pues es su pedo de la sirvienta dice yo ¿dónde quedo? pues es su pedo ¿y tú qué? pues es mi pedo cada quien su pedo es una muelle ojete pero si no te metes en esa mamada vas a valer verga mi hijo porque hasta para andar de ojete tiene que tener sangre y si usted no tiene sangre para andar de ojete no le juegue al carismático hijo de su puta madre usted todavía confunde las ganas de cagar con las ganas de parchar güey usted todavía confunde la magnesia con la gimnasia para andar de ojete tiene que ser ojete de a de veras y tener la sangre fría hijo de su puta madre usted le da unas cachetadas a su vieja y llega a llorar al grupo sintiéndose bien maldito te metas en pedos güey si no vas a tener la capacidad pajalino te metas en pedos te metes en pedos y luego luego llegas hijo de tu pinche madre a que dé el tribuno a padrinaje un inventario y no vete a la verga aguante la verga gima de dolor hijo de su puta madre estremezcase que se lo cargue bien su puta madre ahí sentado güey para que se fortalezca y para que la otra la piense venir a hacer mamadas mire que verga a ver acepta que el único momento que te quieres agarrar de dios o de los alcohólicos es para no sentir el dolor putito así como tuviste capacidad de meterle mamadas te vas a tener que tener la capacidad para salir de ellas y no pidas hojas putito solo que esté en riesgo tu sobriedad o tu vida mientras aguanta esa verga que no hay pa' menos no con los pinches conciertos de alabanceros que decía hace rato que ya trascendieron se llamaban maratónicas fui a compartir a un grupo allá muy lejos de guatemala puro pinche perro bravo tradicional puro hijo de su puta madre de ahí la temática es que te invitan a compartir y sin acabar la junta suben todos en maratónica a reventarte tu madre la gente como yo a veces para muchos pendejos es como un trofeo después en su madre al bar japtan deja a su mamá me subí dije ah pues dejo se trata pues ni pedo güey si te andas a reventar tu madre barney reviéntale su puta madre primero maratón le digo no compañero yo te di un camarada me invito a hacer una junta maratónica vale vamos a hacer una junta maratónica vamos a empezar a las 10 de la mañana que horas quieres que la acabemos si no las maratónicas son de 12 de la noche hasta la mañana digo no chingas a tu madre tú quieres que te acompañemos en tu insomnio vete a la verga vete a revolcar a tu cama hijo de tu puta madre ve a reconciliarte con dios pinche perro ve a recuento de los daños del puto abandono hijo de tu puta madre hasta que sientas que tu pinche espíritu güey se adquiere hijo de tu puta madre chingas a tu madre mira que verga y de ahí para arriba ya quieren que los acompañen en el insomnio en una maratónica o en el facebook yo llego en las madrugadas a mi cantón me meto al baño y pongo llegando al cantón ya para dormirme no falta quien se mete padre escúchame no vete a la ni vieja eres chinga tu madre y ahora los alabanceros ya cambiaron eso de las maratónicas vamos a hacer un concierto de alabanzas hasta el amanecer ande chinga tu madre no seas pinche palero de dios agarra tu panderito tu guitarra y tu flauta vete a revolcar en tu verdad putito vete a revolcar en tu verdad porque si no creces en tu verdad te va a aniquilar la tarántula cuando la conozcas 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 tu verdad o si no te carga la verga si creen eso no miren la gente no le gustó el tema por eso ahorita ya voy a empezar a cambiar otras dos tres horas mismo que se pongan al pedo pinche grupo guano donde nadie quiso venir a compartir a ti culeros valórenme le digo a mi vieja valórame chiquita porque estoy en extinción ahorita voy a hablar de mi inventario el amor y el enculamiento lo que es la obsesión la adicción hay cosas que se asemejan cuando estás enculado y cuando estás enamorado la extrañas cuando estás enamorado y estás enculado estás pensando ¿qué estás haciendo? ¿qué es enculamiento? ¿me extrañas? sí mucho porque yo también te extraño ¿qué es enculamiento? te amo para que te diga yo también te amo o mínimo te diga yo tambor ¿qué es el amor? la convicción la confianza y la seguridad de que todo está bien porque está cubierto con amor pendejo ¿qué es el amor? darte ¿por qué dudas? porque no te das y siempre quieres recibir eres dador de nada y pedidor de todo 1995 17 de febrero vivo mi primer inventario de cuarto y quinto paso a la edad de 25 años en el rumbo de Hidalgo en una hacienda que se llamaba El Huitel vivo mi cuarto paso si me hicieron quinto paso antes de irse a otro ser humano tuve que confesar y yo ya me había alivianado ya me había puesto de poca madre Juan Carlos neta ya me senté chingón y por ahí de la sexta pregunta de los charlaritos que me atoro y me salen dos lágrimas de lo más profundo de mi ser de mi soledad en ese momento así era mi ser dice mi padrino ¿qué tienes Oscarín? yo toda la vida me ha dolido ser feo y le platiqué lo de la alma la pata y la de la que me despreció ¿qué hubiera sido de mí compañeros si mi padrino no hubiera estado capacitado para padrenarme como alcohólico? ¿qué hubiera sido pinche merolico de los que nomás sacan sus pinches varitas de incienso y ya piensan que son espirituales? ¿qué hubiera sido que todo lo quisiera arreglar con un concierto de alabanzas? ¿qué hubiera sido padrino con un taller de repujado o con los libros de Pablo Coelho o de Raquel Levy ¿qué hubiera sido de mí si mi padrino no hubiera estado capacitado para padrenarme como alcohólico como ustedes como los compañeros del grupo Guerreros compañeros si mi padrino no hubiera estado capacitado cuando yo le dije que toda la vida me había dolido ser feo ¿saben qué me hubiera dicho? no eres feo bebé ¿serio? ¿no eres feo bebé? no mames es más bebé eres hermoso eres hermoso bebé porque eres hijo del rey de reyes eres hermoso porque eres único y eres irrepetible tus huellas dactilares no se parecen a ningún ser humano ni tus hijos que han de llevar tu sangre serán idénticos a ti eres tan hermoso bebé que cuando Dios te hizo rompió el molde ¿y ahora qué hago padrino? no pues cierra tus ojos y no seas curioso y vamos a darle gracias a Dios porque eres bello porque eres único y eres irrepetible apoyo mujer ven ¿qué pasó padrino? ¿verdad que mi hija no está feo? no manito eres hermoso porque eres único eres irrepetible eres hijo del rey de reyes si mi padre no hubiera estado capacitado papá de nada yo sería como tanto culero en la doblea que se siente Ricky Martin no más porque agarran una guitarra y yo les digo a usted a Ricky Martin no más le quedó lo puto bueno Ricky Martin ya salió del anonimato gritó en todas las televisoras que es gay y usted se sigue columpiando en el anonimato de su closet tienes coraza de gavirán y pezuñas de gavirata si mi padre no hubiera estado capacitado papá dinámico como alcohólico me hubiera padrinado en la melancolía y en tanta pendejada que muchos estúpidos con todo respeto y sin respeto lo digo si mi padre no hubiera padrinado en esa pinche melancolía hoy yo me pararía frente a ustedes y les diría compañeros ¿qué creen? compañeros ¿qué creen? ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos pero el fin de semana pasado fui a vivir una experiencia profunda y efectiva fui al taller del niño inferior y ahí conocí tantas cosas compañeros que siempre anduve buscando el amor en el externo cuando yo lo traí en el interno y eso lo descubrí cuando fui a rescatar a mi niño inferior y lo abracé y le dije chiquito ya no pasa nada ya estoy grande yo te voy a defender ay compañeros y en la semana fui al mercado de la Raúl Romero no estamos más modernos en la semana fui a Plaza Jardín a comprarme una crema aunque fue cara me la compré porque ustedes saben que soy miserable 30 pesos me costó la crema pero me la compré compañeros porque ahí aprendí que ya me lo merezco compañeros y todos los días cuando entre el astrozol a mi hogar dije bien a mi hogar yo no tengo casa porque no soy perro yo tengo hogar porque lo he cimentado a través de las pinceladas que le doy a los que conviven conmigo porque lo que proclamo por mi boca lo estoy proclamando para mi vida y eso lo entendí en el taller del niño inferior y del taller del maestro vengo y frente al espejo compañeros que está de este tamaño partido a la mitad y pegado con cinta canela transparente porque soy alcohólico todo lo soluciono rápido y lo dejo para después y nunca corrijo frente al espejo me paro y me empiezo a frotar la crema por todo mi hermoso cuerpo compañeros y ahí descubro dos cosas una que nunca me untaba crema por todo mi cuerpo siempre nomás como guapito así en la cara y en las manos y siempre a prisa sin llevar un destino y descubro otra cosa más profunda cuando empiezo a acariciar mi cuerpo con la crema empiezo a sentir una ternura muy profunda y en ese momento me doy cuenta que estoy capacitado para irle a dar amor a cualquier ser humano que Dios me ponga en mi camino y todo eso lo aprendí en el taller de niño en serio pero el pedo no para ahí frente al espejo compañeros me empiezo a cantar una canción para mí porque yo ya no soy perro que necesito la caricia de perro para sentirme amado ya no necesito que alguien me mande una postal de Facebook o Whatsapp para sentirme que soy importante en su vida o el frente al espejo me canta una canción exclusivamente para mí que dice más o menos así que bonito soy como me quiero pues no me alcanzo a larga distancia que bonito soy escucha hasta el recién llegado voy a pensar ese güey anda marihuana desde la López se le ve lo feo al hijo de su puta madre ¿toy feo sí o no? con huevos compañera sin piedad yo cuando te la dejo caer no te la dejo de a menos pinche vieja guondigona tres cierres ¿toy feo sí o no? porque los alcohólicos nos tenemos que encarar en la verdad no en la supuesta verdad que corregimos y no pensando que esto es para venir a recuperar la apariencia tan fácil que es llegar y decir ando de la verga entonces vamos a dar un aplauso ya nos habíamos dado cuenta que pensaste que yendo y te la coger otra vez para despedirte te ibas a poner sobrio tal vez en ese último embate te arrancó el alma ¿no te apadenaste con Julio César Chávez? un boxeador retiraron quiso regresar a recuperar la corona y le puncharon su puta madre cuando ya te retiraste ya hijo de su puta madre güey ya no regreses ni por el cambio aguante güey la pinche obsesión de la adicción porque en los primeros días cuando no está empiezas a sentir como la droga güey la pinche nostalgia de su cuerpo hijo de su puta madre ese mirar de sus ojos el estar cerrado tus ojos en tu cantón y de repente tus ojos los estás viendo en tu mente aguante la verga putito si no puedas tener los mismos años de nosotros pero cuando hablemos no puedes hablar de trascendencia pendejo ya ok ya te dijo que ya o que me bajó tienes la coordinadora tú eh eh te vino a dar la receta el gasto que pedo no cuando me vaya a bajar me avisas no vayas a tocar la campana por favor me avisas si se entendía yo puedo hablar hasta que me digan pero también me sé bajar no vayas a tocar la campana por favor siéntate feo cuando tocan la campana es como cuando estás cogiendo y te da un calambre tú me vas a decir ¿qué tienes? un calambre no dispartes ¿no? entonces por la gracia de Dios compañeros cuando yo vi el primer inventario mi padrino estaba capacitado como los del grupo guerreros toma mi mano se llama ¿no? toma mi mano amigo ¿no? ellos no cantaron la canción de ping pong en mi infancia por eso ping ponga mi la mano con un fuerte la noche guerreros toma mi mano amigo mi padrino estaba capacitado para las debilidades humanas y le jugó a lo que muchos alcohólicos ya no le quieren jugar al tiramalo al ahijado no lo maltrates lastímalo con la verdad sabes porque no te gusta lastimarlo con la verdad porque es compromiso hablar de tu verdad putito como te conviertes en pinche cómplice cuando apadrinas para que no te la dejen de a menos cuando yo lloré frente a mi padrino le dije toda la vida me ha dolido ser feo padrino mi padre Ricardo Lucio donde quiera que se que Dios lo bendiga sonrió y yo le dije te estás burlando padrino dice no pero si estás feo hijo de tu pinche madre dolió pero yo estaba acostumbrado es que un alcohólico te lo diga fíjale verga ya no me lo habían dicho cincuenta viejas y yo le dije ¿qué hago padrino? cerra tus ojos y no seas curioso y vamos a pedirle al poder que preside sobre todos nosotros que te llegue la admisión la admisión es de hacer cuenta que hay un problema para que puedas entrar a la aceptación la aceptación es digerir en base a matar la emoción con la verdad quieres liberar esa obsesión pertinente que tienes de lo que sea métete a la verdad métete a la verdad tu verdad te la libre ella no te dijo que te amaba tú le sacabas palabras contigo abusón es que ella padrino cuando estábamos en el café era tan atento y le gustaba mi plática ¿qué güey? porque estaba así ay ¿cómo sabes? le he caminado cuando ella estaba así tú pensabas que estaba anonadado con tu plática ella estaba pensando en su cuaresmeño al que sí ama y estaba pensando como eres repinche el languarí que mucho dinero y muy trabajador estaba pensando en que te iba a padrotear en ocho días un celular de 15 mil pesos y al mes te iba a chingar un coche hijo de tu puta madre no era atenta no le interesaba tu plática no tenía de qué hablar pendejo no tiene plática no tiene cultura pinche baboso mata la emoción con la verdad estúpido porque por pendejos como tú todas piensan que somos pendejos cierra tus ojos Oscar vamos a pedir a Dios que te llegue la admisión porque llega la aceptación y solamente así llega la derrota la derrota es la consecuencia de admitir y de aceptar y llega la derrota definitiva con la verdad porque lo feo no se quita Oscar y gracias a que mi padre no me enseñó a derrotarme en los cimentarios en los apadrinajes en oración y meditación a exhibirme y reculizarme en las tribunas en la AA hoy yo te puedo decir a mis 19 años que el complejo de feo para mí es una experiencia trascendida si captaste ya no me duele ser feo pero lo feo no se quita mi hijo si captaste libérate en la verdad y güey es que no es que ya no soy tan feo como las pinches viejas eh 5 kilos de yeso diciendo que ya no están feas no güey Juan Carlos la otra vez que fui allá por las torres güey ya me compré un pinche espejo de puerco entero puerco entero sugerencia compañeras cómprense un espejo de puerco entero párense enfrente al espejo media hora desnudas sin sumir la panza ni parar las nalgas ni echarte los 5 kilos de yeso en los cachetes ni tu menstruación en la cabeza así al naturalito como eres y ámate ámate güey acéptate ámate porque si no te aceptas como eres cualquier pendejo llega y te miente que estás bien buena y se te caen los calzones y si tu aprendes a amarte como eres se te van a caer los calzones con quien tu decidas y esa es otra puta historia es que van a vomitar a la hacienda pero no del arrepentimiento sino de la chingadera que se comieron es pinche güey está reculera yo creo que te vomitaste del hotel güey ¿eh? si la captas no entonces ahora todos los días que entro lees hijo de su puta madre del sol a mi cantón güey a veces entra como en estos días nublado y hasta que entro le hago una entrevista y si no entiende Juan Carlos le doy una pinche apadrinaja y si no la capta le doy terapia de resucita muertos al hijo de su puta madre le digo mira hijo de toda tu puta madre antes de entrar quita tu cara de depresión ojete antes de entrar niño y pompón una sonrisa porque estás entrando a servirle a la raza más amada por Dios a la fraternidad de alcohólicos anónimos hijo de tu puta madre ¿no crees que nos hace un favor perro? sonríe hijo de tu puta madre por eso la luna que es tu vieja te hace clip y se caga arriba de ti hijo de tu puta madre para tu vieja eres un pinche monosonzo de plastilina te hace como quiere pendejo todavía lo vio en depresión igual no has entendido hijo de tu puta madre y le aviento energía para el hijo de su puta madre ya que está capacitado pásale culero ya que entro el pinche solo en mi cantón salgo yo del pinche baño encuerado me paro frente al pinche espejo encuerado como no tengo crema cara de 30 pesos como un pinche gatito es que hay partes que necesitas más no viste donde me la puse güey no más imaginaste me paro frente al pinche espejo Juan Carlos estoy más chichoncito que muchas y si no estoy más chichoncito estoy menos manoseado mija tomo una foto para que te masturbes ya pendejo no paisa nada ya güey esa la mandas a tu hermana muchos me critican porque me quito la playera yo lo estoy haciendo para terapia es que no te da pena pues cuando no traigo brasier la otra vez fui a compartir un 24 Juan Carlos y me habían amarrado el tamán los que sabemos lo que es amarrarte el tamán antes que yo subí un güey un perro bravo luego iba yo le iba a su padrino del otro güey no el primero que subió que me pone una pinche verguiza Juan Pablo pero una pinche putiza que me puso que no me arañó ni el bardiz de las uñas lo más lo único que me acuerdo que me dijo ¿a poco no te da vergüenza hijo de tu puta madre qué tal te la pinche placer en que te vea las lonjas en el hotel ah pues yo también tengo mi hocicote me lo rascan y hay pedo que me sube y le digo mi hijo de tu puta madre si el tamán ya estaba amarrado y me iba a reventar la madre no sentí hijo de su puta madre porque yo lo voy a mandar 15 días a la cama hijo de toda su puta madre pinche puto la camisa me la quito en las tribunas y no en los hoteles pinche puto directo puto y ahí le va hijo de toda su puta madre a mí no me da vergüenza que me vean mis lonjas en los hoteles cuando me quito la playera porque con la pinche vergota que tengo lo mínimo que me ven son las lonjas hijo de tu puta madre a ustedes tienen que levantar sus pinches lonjas para buscarle su pitito hijo de su puta madre nomás los vi como empezó y me ponte verga mi hijo cuando empieces a escuchar ya te va a volar la tapa hijo de tu puta madre y cuando acabe la junta haz la prueba de los 5 segundos y te paras y largas para caminar caminas y no sientas hijo de tu puta madre porque vas a sentir la vergüenza al caerte pin de perro no cuando subió a su padrino atrás de mi nomás subió a terapiarlo por pendejo un pinche perro bravo acabó la junta y ya ni me saludó mira de nece el putito no se dice de donde para no leer susceptibilidades cuando me paro frente al espejo compañeros y veo mi asquerosa porculencia porculencia pues el chavo estaba feo y luego de grande ya deformado ya se te cortó el pinche ese huevo por acá ya se me la pinche lonja acá ya los que estamos viejos el pipí se nos esconde cierto o falso compañeras ya estamos viejos el pipí se nos esconde hijo luego piensas que porque se creció el vello te rasuras pero ni madre de todas maneras escondido hijo de su puta madre si a mi déjame ver de 17 centímetros que wey lo tienes de a menos pues trabaja tu complejo de pito corto cada quien su complejo wey vete a la verga pues que paso el otro día Juan Carlos un pinche chamaco me quiso regañar si yo siempre que te escucho me nosas con el pito corto igual pues yo no te lo digo pero ya lo trascendí ah está bien como lo hiciste te compraste una extensión o que pedo no hay se vio un documental de Discovery Channel y ahí dice que el estándar del pene es de 12 a 15 centímetros gracias mamá tu viste un documental en Discovery Channel de los japoneses de los chinos si eres latino si eres mexicano y el pito te mide menos de 17 centímetros tienes pito corto y trabaja con eso porque si no vas a andar de pinche farsante en todos los hoteles como la ves chiquitita todas dicen lo mismo y piensan lo mismo así de chiquitita nomás como te dice no me lo vas a creer aunque he recorrido kilómetros de verga chula verga eso me dijo a mi también y las mismas fotos que te mando a mi me las mando quieres que te las enseñe terapia de psicosis para los que son pinches obsesionados no entonces compañeros ya me veo al pinche espejo y digo no hijo de tu pinche mami como estas feo vámonos voy a ver a quien le bajamos el mensaje voy a ver a quien le hacemos daño hijo de tu puta madre si te ves y es nomás estar refio tantas mamadas que has hecho cuando le dije a mi padrino el pedo de mi complejo de mi pito me dije a mi padrino ¿tienes remedio? digo no de chavo me marre unos tabicos y nomás se me puso negra si nomás mis pinches que con esa madre todo lo que has hecho con una más grande te ahorcas siempre nos has dicho que te hubiera gustado tener una grandota ya dinos donde el único puto soy yo compañeros pues la trascendencia es enfrentar y mate la emoción con la verdad aquí se hace catarsis vómito expulsión de las emociones por eso yo le llamo vomitar de la tribuna para que venga la citarsis citarsis es matar la emoción con la verdad la citarsis no está escrita en ningún libro ni en el diccionario para que no lo hagan de pedo es terapia jálida entre los pasillos de la doble citarsis mata la emoción con la verdad al alcohólico cuando tiene amante su padrino le da una sugerencia de vida no damos sugerencias de muerte cuando un cabrón tiene amante ¿cuál es la sugerencia? ¿cuál es la sugerencia? no solo por hoy te derrotas ¿sí? ¿y cómo somos los pinches de jados cuando estamos entre esas sugerencias con el padrino te pones el traje de elefantito con la cabeza ¿sí padre? me con el culo no pero como tienes miedo a la desobediencia porque sabes en el fondo que puedes volver a beber y tienes miedo a volver a beber cuando te ves a solas con tu poder superior Espíritu Santo ven, ven, ven padre yo te pido que me ayudes arráncala de mi corazón porque tú sabes que yo ya no quiero señor escucha la gran mentira en una verdad arráncala de mi corazón porque yo ya no quiero un día que andaba yo con la Campuzano y con la Alejandra Guzmán pasándole el mensaje pero yo no tengo la culpa tú con quien te juntes güey tal vez venía platicando al muchos pendejos me dicen es que andas buscando el poder y el prestigio le digo no digas mamadas pendejos eso déjalo pa ti no, ¿cómo no? eso yo ya lo encontré desde hace años pinche baboso y no es malo lo que no sabes es para qué es pinche baboso yo anduviera buscando el poder y el prestigio hoy tenía una cita güey para hablar de adicciones en un canal de televisión o se lo venía platicando a Juan Carlos si por qué no fuiste pues porque tengo que ir a una junta de alcohólicos anónimos ¿sabes cómo me vería? de pinches nalgas prontas de pinche embustero y no venía a mi psicoterapia a ver tú qué hubieras hecho JT no, pues te baja la tele por eso te va de la verga por eso nomás llega una pinche vieja y le entregas toda la voluntad tuyo soy tuyo soy che baboso estúpido escupitín del diablo hijo de tu puta madre zapatra lambecazuelas una vez me dicen güey ¿qué zapatra? le digo no sé la Lola Beltrán a transmitirle mensaje estaba en Garibaldi y andaba borracha pero yo me impacté viendo la borracha era más feliz que los que estamos en doble A neta pinche Lola Beltrán cantando la Gugú Paloma es más honesta que tú con tus doce pasos tu señora arrancala de mi corazón porque sabes que ya lo quiero solo por hoy ya me chingó a mi madre no, ya, ya no la quiero entonces ¿por qué te la cogiste otra vez? entonces ¿por qué sigues conservándola güey ni la has bloqueado del Facebook? ¿eh? deja siempre la puerta entreabierta le dije que ya no quiero nada con ella pero que me deje pensarlo mande mamame la verga llegamos con la Lola Beltrán y Lola Beltrán estaba peda en Garibaldi cantando la de Cucurucú Paloma decía señor dame fuerza porque me estoy muriendo por irla a buscar eso es verdad lo demás es mamada tú sabes que yo no quiero no mames háblame de la abstinencia que sientes cuando ya no estás en su presencia de su esencia y de su cuerpo hijo de la chingada cuando te da la puta celulitis y no la de las nalgas güey vibró mi celular no hijo de su puta madre ni un mensaje güey ni una llamada perdida cuando empiezan a cansar 15 días 20 días y ella sabe güey ella sabe que ya va a venir lo que no vas a soportar cuando ya pasó el tiempo hijo de la chingada lo sabe porque te conoce porque se ha experimentado en embocar pendejos como tú día 21 un mensaje que dice más o menos así hola bebé ¿apoco ya se te olvidó cuando tu cosita te la chupaba como paleta tupsi chupo? yo hice mi hijado que cuando hace ese mensaje güey toda la pinche piel se te eriza güey alergia orgánica hijo de su puta madre había sido despojado de la voluntad para una sencilla razón para no poder desistir a las demandas del vasallo rey vizcó chico de su puta chico a mi madre chico a mi madre me corto un huevo si no hijo de su puta madre una y a la verga y en 5 segundos pareciera que se puso de acuerdo con Movistar o Telcel ya sabe en que momento te entró el mensaje te mete la famosa puntita puntita porque no te mereces ni una llamada y le regresas la llamada tenía una llamada perdida la llamada no era perdida güey la perdida es ella las cosas como son bebé no puedo vivir sin ti dame una oportunidad bebé dame una oportunidad si quieres buscamos ayuda ahí en tu grupo bebé si quieres hasta voy a escribir bebé y si quieres que me apague el pinche desquiciado del barni bebé no ya no hicimos mucho daño vamos a comer bebé para platicar y dice mi hija que cuando estás ahí en el vips te agarra de las manos en lo que están trayendo la comida dice mi hija que alguien ponen una charola con pan mantequilla toma bebé si te acuerdas como cuando nos conocimos como empezó a ser todo maravilloso agárame de las manos bebé y mírame a los ojos fijamente y con toda la honestidad de la que tú hablas en tu grupo dímelo de frente y mírame a los ojos dime que ya no me quieres y yo lo respeto y me voy aunque me duela porque yo te amo porque he comprendido que eres el amor de mi vida bebé dímelo de frente y yo me voy vamos a darnos tiempo vamos a volvernos enamorados obsesión sublime obsesión sublime obsesión de hay momentos que te llegan rafagazos de 5 segundos de luz de luz divina donde jefazo te permite ver güey ni la quieres ni te gusta una hermosa tu vacío te hizo verla hermosa no eran ojos verdes eran chinguiñas acuérdate que es falsa como su pelo pinche monica naranja rubio de arriba y negro de abajo que tanto es tantito es más bebé para que veas que vengo con todo si quieres hoy te voy a apoyar en todo lo que nunca te apoyé bebé si quieres hasta vendo mi coche para que pongas un negocio bebé imagínate siempre tu sueño dorado ha sido ser padrote hijo de tu puta madre por uno por otro porque esa madre no te va a dejar tan fácil porque el desafío se había levantado lo dice el once opaz desde el momento en que le quisiste jugar a don verga el desafío se había levantado muchos camaradas dicen que no pasa nada yo jamás he conocido un alcohólico que vive esos embates que no salga mínimo arañado mínimo cuando te ves postrado frente a ella y de repente le dices no coincidimos en las edades pero si hubiéramos coincidido en el pasado te hubieras casado conmigo si bebé bueno lo coincidimos en las edades pero lo coincidimos en este tiempo te casarías conmigo es en serio lo que me estás diciendo bebé es en serio te casarías conmigo cuando de repente te entra el pinche putazo en el alma sigues resentido con tal cual pareja hijo de tu puta madre ya salieron los resortes ocultos hijo de tu pinche madre y tú que decías que andas en el desmadre sin buscar amor y sin buscar sexo entras porque andas de puerco me estoy dando bien gracia oye ya me están dando ganas de desanamorarme yo me la llevo por la derecha compañeros la neta y no por virtud por necesidad pasado mañana cumplo tres días de portarme bien el pez por su propia boca muere nada nada es nada y si usted ha decidido corta corte y a la verga las sugerencias de todos los alcohólicos nunca regreses por una relación del pasado aunque sea nada más para coger para atrás ni para agarrar vuelo o que es tan pinche mediocre que no tiene la capacidad para iniciar una relación nueva hijo de su puta madre que se siente pinche cazador casado que se siente pinche padrote padroteado por la más perra sienta la vergüenza hijo de su puta madre porque si hay algo que debes de encontrar en la doble para que la chispes amor y vergüenza si no encuentras esas dos cosas chingarse a tu madre sienta la vergüenza güey sienta la vergüenza de sus actos hijo de la chingada por eso déjese de juntar con los gentes igual a usted yo vivo mi primer inventario compañeros cuando vivo mi primer inventario estamos el día domingo cuando las fogatas están los apadrinajes así ya nomás se ve el humito le decía yo a mi padrino ¿y qué hay de malo que yo beba? pues con la droga sí pero ¿y qué hay de malo que yo beba padrino? todo el mundo bebe y se voltea a ver a tu alrededor ¿quién está bebiendo? yo no pues a mamás es un grupo es un mundo de no bebedores tú hiciste un mundo de bebedores de culeros tranzas mala madre coge putos puercos y puercas para no sentirte diferente ¿si la captaste? te juntas entre objetos para no sentirte gente por eso luego ya te sientes virtuoso o estos pinches defectuosos yo soy virtuoso comparado con ¿quién eres virtuoso? a ver compárate con Teresa de Calcuta hijo de tu puta madre a ver si eres virtuoso pinche perro no es que ya soy fiel ay te vamos a aplaudir pero debiste haber hecho pinche puerco no hay más más ridículo que un hijo de su puta madre que le cayó la bronca en el Facebook que su vieja lo iba a abandonar que ya decidió ser fiel y ahora quiere darnos clases de moralidad que todos nos cortemos bien oye esa mamada no corta eso y bien no 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 vete a la verga regálanos la experiencia para que nos levitemos mientras chinga tu madre parece que estoy escuchando a mi mamá yo pensé que hoy te iba a quitar el cinturón para pegarme vete a la verga aquí es de experiencias levante su fondo de sufrimiento para que los demás lo vean de frente y puedan puentear en la comprensión y cuando puenteas en la comprensión la soledad se va porque la soledad es el sentimiento de aislamiento de sentir que lo que vives nadie lo vive porque te sientes el más sujeto el más ruin por eso te quisiste llevar los peores aspectos de tu vida hasta la tumba por eso no puedes llegar en un pedo de moralidad en un pedo de compartimiento de experiencia y es que me porte bien eso me hubieras dicho hace 10 años cuando tenías amante y te andabas cogiendo un puto vete a la verga los güeyes que no nos quieren dar terapia de ultratumba los güeyes que ya fueron a parar al hospital y que vieron la puerta blanca y que regresaron compañeros parte de Sevilla lo fume no tome café cobran fruta hacia agua bonafón pinche mensaje de ultratumba pues ya me conocen como soy así soy que una mujer quiere hacer un tabaco no otro güey se lo cargó la verga el alcohólico deja de tomar café y de fumar hasta que se lo carga a la verga antes no porque en el cigarro piensa igual que el alcohol y la droga yo no lo he querido dejar pero chingo a mi madre ya que decida lo dejo me cae de madre no lo he querido dejar y no creo que sea una obsesión güey más porque no lo he querido dejar tengo los huevos suficientes para hacerlo si nomás te metes sin dagar a su perfil pues pónganse verga nosotros somos patrañeros ¿sabes cómo es la reventada de madre el día de hoy actual? ya no es ni por facebook ni esas mamadas la reventada de madre es por el whatsapp si sabían o no cuando te metes sin dagar en su whatsapp le metes para que se abra el perfil la etiqueta que pone con la frase que pone y las letras que pone hijo de su puta madre ¿eh? cuando ves una pinche etiqueta que dice más o menos así palabras de más o de menos no cabe duda que el lobo aunque se vista de caperucita al final termina siendo un pinche lobo dice hijo de su puta madre no cree en mi cuando tu padre no te dice la vas a dejar porque te está costando el sano juicio y no te has dado cuenta la vas a dejar porque te está costando tu sobriedad la vas a dejar porque te está costando la vida ¿qué piensas en el interno? es que siento que si la dejo padrino ¿qué tal si se vuelve puta? es que era cuando la conociste pinche cazador cazado bajaste la guardia y expusiste la mandíbula ¿eh? cuando ella se agarró el pinche rebozo y lo hizo así así o no así no estás tú para creer ni yo para contarte para decir verdad Oscar yo no creo en el amor ni en los hombres ¿qué pensaste? o sea mis hijas los hago de lucecitas no mames y de repente un día le preguntas ¿cómo bajan el nivel de amor del 1 al 10? ya voy en el 5 mi amor o sea cuando crees güey en esas pinches mamadas por eso por eso cuando tienes que correr no puedes correr güey porque bajaste la guardia y expusiste la mandíbula güey ¿qué piensa tu mente? la voy a lastimar mucho ya no creí en el amor ni en los hombres es que lo único es que lo único que quiero es que no sufra que no fondé madre lo que ya fondió una verga más ya no le hace daño métase en la verdad putete donde no quiere entrar hijo de su puta madre donde sea cobarde hijo de la chingada en el aceptar güey me equivoqué hijo de su puta madre me equivoqué hijo de la chingada me perdí en el caminar de la doble A hijo de su puta madre métase en la verdad puto la verdad no era libre en la mente se pierde la batalla con el ego el ego es mentira conlleva a la oscuridad y a la muerte pero en la mente también se gana la batalla con la humildad la humildad es verdad conlleva a la luz y a la vida pero métete en la verdad es que me dijo que no tengo tiempo para ella y ya me mató a la verga padre si yo no estuviera en doble A tendría más tiempo para ella estás firmando tu sentencia de muerte pendejo podrás estar mal en todos lados en tu trabajo con tu mujer con tu amante con tu familia pero en el momento que estés mal con doble A estarás firmando tu sentencia de muerte porque doble A es el puerto seguro nunca pienses que doble A te estorba pendejo quien te ama te va a amar con lo que eres y quien eres y te seguirá a lo que le des quien no te ama te exigirá desde el primer día pendejo padrino es que ya me dijo que si el grupo o ella no hay otras más chantajistas que no te dolemos lo que viene aquí yo como saben que no tienen poder ellas nada más lo que viene aquí tienen dos kilos de caca padrino es que ya me dijo que ella o el grupo haz lo que quieras mi hijo yo nomás te voy a decir una cosa conforme a la experiencia si tú dejas el grupo por seguirla si aún estando en doble A ya te cargó la verga si tú dejas el grupo por seguirla vas a recaer y te va a mandar a chingar a tu madre ya de recaído y va a ser la muerte si te quedas tal vez se abandone pero te vas a quedar de pie en un grupo hijo de tu puta madre hágase digno de admiración sea digno la dignidad no te la va a dar la dignidad es un derecho que todo pinche alcohólico tenemos que luchar y perrear por ella y pinche alcohólico que no lucha por su pinche dignidad es un ojete que vale verga en la historia de su vida vale verga hijo de la chingada un pinche guiñapo donde te pares sea hombre putito pues no que eras bien guapo bien galán eso ves por esa pinche indiana jayota mira de como eres pendejo ese en el zagualcó yo te digo que era millonaria no si eres pendejo baboso no es que trae buen coche bolsas bonitas tiene varios patrocinadores pendejo ve de que trabaja y ve cuanto gana eres padrino de cuarto y quinto paso conocedor de las debilidades humanas nosotros ya traemos un pinche cerco automático wey en corto yo voy a los centros comerciales siempre compañeros y en corto ves cuando un wey trae amante cuando un wey es su hija cuando un wey es su no en corto lo ves wey ya traes un pinche cerco en corto yo te puedo decir el pedo de muchos de los wey están aquí sin conocerlos y no soy brujo wey le tengo una bolita de cristal por automático que pinche comedido te has vuelto así hubieras grabado a tu familia ya no vienes a presumir tu pinche camarita para grabar los compartimientos así hubieras grabado a tus hijos en la escuela lo pensé lo dije ay mi amigo Juan Carlos se lo sabe señores compañeros de que estaba hablando wey de que estaba hablando wey ese tema es muy lojete compañeros tan lojete que ni lo alcanzaste a captar porque crees que esto le pasa a cualquiera menos a ti porque es cosa de pendejos no imagínate perder la voluntad por una puta es cosa de pendejos cierto o falso a ver quien esté libre de pecados que avienten la primer tanga los putazos entran a través de los sentidos todos los del cuarto paso son la pura pistola que viste que oíste que sentiste los putazos entran a través de los sentidos nosotros los hombres somos visuales va a ir a un centro comercial está hablando de un centro comercial que estaba hablando del centro comercial de los cercos baja en un centro comercial baja una vieja ya me enamoré ya me enamoré ya me enamoré porque somos a través de la vista las mujeres son audibles les gusta escuchar les gusta que les alimenten su morbo su vacío por el oído si sabían eso no pero cuando hay el contacto de una mujer de la piel hacia el hombre chingaste a tu madre y no necesita haberte tocado el pipí ahí ves que los grupos pasan los grupos de muy allá hay viejas salen muy agradecidas ¿verdad Juan Carlos? se empadrinó ¿cómo te lo puedo agradecer? y se para de frente güey y nomás te hace así no se pegó güey la gente desde atrás parece que te está abrazando pero no nomás te hace así ¿qué es esto? ¿qué es esto compañera? ¿qué es? ¿qué es esto? ¿qué no fue al kinder o qué? ¿qué es esto compañera? una caricia tu mente enferma ¿qué piensas? el primer pensamiento ¿qué pasa papi? el primer pensamiento es enfermo el primer pensamiento es quiere guerra el segundo es pensamiento ¿me la cojo o no me la cojo? ¿me la cojo? ¿sí? ¿por qué razón? ¿por qué razón? cógetela es puta quiere guerra si no te la coges va a pensar que eres pendejo cógetela porque si no te la coges tú se la coge cuatro ya ves que no deja ni la paco madre ¿me la cojo? no me la cojo la batalla está lanzada en la mente a través de este sentido que entró y si te gustó la torta en la mente se empieza a enconar el pensamiento en un rincón oscuro de la mente se empieza a esconder nuestra lujuria y le empezamos a disfrazar de sueños románticos para mi imaginario yo no he vivido el amor de colegial ¿cómo me vería con la mano de ella bajo la lluvia corriendo? estar en las hamburguesas esperando nuestro hog doy dándonos un rico beso agarrar a su lindo culito ¿cómo me vería correteándole la calle y robarle un beso cuando la alcanza? ¿cómo me vería en una alberca de la república? viendo como todas las voltean a ver con su tanga y yo al lado agasajándola ¿cómo me vería en la alberca cogiendo para la imaginar? las penas que no tuve de chavo ya te dije por qué se empieza enconar cuando ya empezó la batalla se empieza enconar en un lado oscuro hay que sacarlo a la luz la luz la luz es exteriorizarlo si tu autonomía de grupo permite que lo hagas en una tribuna hazlo si no con tu padrino y si ya no hay fuerza tiene que llegar a un inventario porque ya agarró fuerza cuando es obsesión ya agarró fuerza porque si no lo sacas de la mente baja el alma y dicen ustedes de cuarto y quinto paso surge la ansiedad como pincha ansiedad que te dice padrino ¿por qué tiemblas? hace frío es primavera padrino ansiedad empieza a darte nerviosismo güey te empieza a dar ansiedad ganas de verla ganas de que ya acabe la junta pa' irla a abrazar y decirle que Dios te bendiga chiquitita vamos a platicar chiquitita te invito a un café háblame de lo sexual chiquitita gracias pendejo hay pendejos que tienen que hablar de amor pa' que a una vieja se le caigan los calzones hay otros más puercos que tienen que hablar de su mujer en ver resentimiento pendejos cuando baja el alma surge la ansiedad si la autonomía del grupo permite hay que sacarlo si no en el inventario porque ya bajó de un pensamiento se enconó agarró fuerza de tal magnitud que bajó al alma y ya se empezaron a sentir sensaciones güey adrenalina ansiedad güey porque después de eso viene el hecho contundencia del hecho pero del hecho también se tiene que sacar ahorita muchos que oyen esto dicen no mames yo nunca he pensado así esto que estoy hablando es para los que ya intentamos practicar el programa tú todavía se te sigue yendo y ni te das cuenta ay padrino chingo a mi madre desde mi último inventario salí firme yo iba a la calle me ponía una yunta de güey no volteaba a ver a ninguna vieja chingo a mi madre padrino yo me quería portar bien chingo a mi madre de repente iba por Tepito no me di cuenta pise una cáscara de plata no me resbalé cuando menos me di cuenta me estaba cogiendo una vieja padrino todo acto primero se pensó se justificó no por mera casualidad el ego encabeza los otros defectos de carácter el ego justifica todo acontecimiento antes, durante y después de acometerlo por eso los alcohólicos te recomiendan cuando subas a la tribuna aprendete a escuchar que sentiste que pensaste antes, durante y después de cada acontecimiento porque se va sintiendo distinto cuando la vuelves a topar después de la ausencia ya no quieres nada está bien llévame a cenar como eres débil ya sabes que después de cenar vas a cogerme o mínimo la vas a poder a perder unos besos a papi en el coche antes que se baje a su casa pero ahí vas que sentiste ego porque te buscó sabes como te revienta la madre una vieja en el grupo cuando se despide estás rodeado de los alcohólicos y entra al círculo de los alcohólicos y llega directamente contigo y te dice adiós padre y de los demás donde despide son perras las de allá y yo le digo a mis compas pone verga porque ya está reventando la madre y como te lo estoy diciendo piensas que es envidia güey yo no me la quiero coger mi hijo a mi no me gusta repetir ponte verga no güey pues esos pinche malos se emputan ah que se pasa que antes se la andabas cogiendo y no quien sabe nosotros no te lo hicimos de a pedo te metiste con la mejor de nuestras guerreras te enamoraste pues somos anónimos güey pa que se mete con una compañera si la recomendación es que no lo haga hijo de su puta madre a ver por que no le haces de a pedo cuando te la mama bien rico quien crees que le enseñó un pendejo salud me siento re mal ya me cogí a las viejas de estos güeyes pero no fue daño fue antes que los conocieran a ellos no no es cierto no es cierto lo digo yo cuando hablo de por si ese güey siempre me cela dale gracias a Dios que un día fuimos en un compartimiento donde había playa y se tuvo que poner bikini la vi en bikini y yo dale gracias a eso hijo de tu puta madre a poco no tienen las nalgas celulíticas salud regálame otro pinche café por favor ya me iba a bajar pero ya me calenté a no mami ya con las once y media con las once ya se están aburriendo ya me bajo ¿segura? ya me bajo no van a estar como el pato una vez iba un pato un burro y una ardilla en una lancha iban a cruzar un río iban de ir y de regreso y el pato el burro como era padrino convenció al pato le dijo pato para no aburrirnos de ida yo te meto la verga y de regreso tú me la metes pato ¿cómo ves? y el pato dijo cua cua y le dice el burro te la voy a ir metiendo gradualmente como los doce pasos si no soportas la terapia me dices que te la saque ¿si entendiste? cua cua no pues empiezan y el pinche burro le dice y me piquete y le dice el burro al pato te la saco y pato ah no puto tenía verga de alcohólico otros 15 centímetros ahora pato te la saco ah no hijo de tu pinche madre ¿cómo es el alcohólico? ¿cómo coge con resentimiento? ¿si te has dado cuenta que coges con resentimiento? ¿por qué crees que la agarras de las redes? ¿por qué crees que la quieres largar? ¿por qué crees que la cabeza pega con la pared? ¿por qué crees? ¿por qué crees que el sonido que más te gusta es cuando haces así ¿eh? cuando chocan los huevos ¿por qué crees? ¿por qué crees que en lugar de lamentar leche avientas resentimiento? y así que le hace el pinche burro como le hace no, como no chiquiteta si le digas siempre te quiero hacer así que no sé por qué y que le dice el pinche burro al pato ¿qué traes allá? y pato le dice la ardilla no mames desde el primer piquete se desnocó así que cuando ustedes les digo me bajo dicen ya se desnocaron con la primera medicina y no están enterados si hay café o no si no voy a traer café para todos me costó trabajo compañeros compartí por el tema pues tan delicado porque es delicado y me costó trabajo porque pues hablar de todo es fácil pues decía el abuelo Bob háblenme de ti 15 minutos a ver si aguantas y pues no es agradable no es agradable una porque de repente pareces exhibicionista y de repente cuando menos te das cuenta ya te metiste el pinche candado hijo de su puta madre ya hablaste puto y otras hasta me dieron ganas de mandarle un whatsapp a mi amante y decirle ¡se acabó! ¿qué se siente cuando te mandan mensajes y no los borras para estarlos viendo cada ratito en el baño para sentir bonito pues se te cae la bronca pendejo ni mandes ni recibas mensajes no seas pendejo una llamada de teléfono y a la verga pero procurando que no sea patrañera para que no te grabe la grabación ponte verga las viejas viejas son unas hijas de su chinga la madre ponte verga mi hijo ponte verga fotos no comprometedores tú si eres mujer por favor no seas pendeja y cuando mandes fotos en Corea no pongas tu cara no seas babosa ¿sabes lo que dicen todos los días cuando les pides una foto? te la voy a mandar pero no se les enseñe a nadie no seas mamona si es lo que te gusta pinche vieja exhibicionista mamona ¿para qué crees que quiere una foto un pendejo? ¿para guardar el anonimato? sea babosa ¿eh? o sea tenga dignidad hija de su pinche madre si quieres ser bien puta váyase a putear al Titanic siete mil pesos por la noche ya deje de andar enseñando chiches en el Facebook por una recarga de doscientos pesos papadrínate con la que padroteó al cuatrero es buena ¿de qué va a hablar cuatro periférico y clavo ¿eh? periférico y clavo yo llevo dieciocho años en las tribunas muchos piensan que estoy arriba de las tribunas por un video que subió Juan Carlos en el YouTube yo llevo dieciocho años en las tribunas compañeros y no me canso soy la puta de los alcohólicos para arriba y para abajo y ya me quedé pobre me fui a Chiapas cruzo la pinche frontera me regresé a Veracruz fui a Uruapan regresé me fui a Michoacán me fui a Siguatanejo regresé a Acapulco regresé a Cuanavaca ayer fui a Zucar de Matamoros mañana voy a la hacienda regresando voy a Peribán adelante cuatro horas de Morelia regreso me voy a Puebla a Tlaxcala y a Tehuacán de su pinche madre algún día voy a ir a compartir a mi casa ya le dije a mi vieja que hago un grupo en la casa por eso valoras a tu mujer que tienes por eso valoras me ha salido muy buena mi mujer es una trabajadora es muy buena mi mujer es la neta a los años comprendes que atrás de un gran hombre hay una gran mujer cierto o falso compañeras atrás de un gran hombre hay una gran mujer hay mujeres que dan vida y hay mujeres que dan muerte una mujer que da vida es una mujer que sabe fungir como lo que es el respaldo del hogar y del marido una mujer que da muerte es una pinche mujer que siente doña huevotes y mujer maravilla desde que la liberación femenina entró a las mujeres se las cargó su puta madre terminaron trabajando y manteniendo tanto pinche huevón y se emputecieron es verídico ponte ver el principio espiritual no es de moda es de toda la vida babosa pinche aborto de Eva atrás de un hombre hay una gran mujer y en medio tu mujer haciéndola de pedo o al lado Eva va a bajar por la ventala de Eva cuando Dios porque aquí hay mucho matriarcado hay mucha mujer maravilla eso luego se percibe no es agresión es terapia cuando Dios hizo la creación después de haber hecho al hombre a Adán se sentó a descansar y apreciar lo que él había hecho porque muchos acólicos dicen ¿cuál es el séptimo día para descansar? Dios descansó admirando lo que había hecho tú no has hecho nada no seas mamón y hay que esclarecerlo contempló y se agradó el Señor viendo lo que había hecho y viendo a Adán pero vio a Adán solo y aburrido por eso de la costilla de un hombre Dios sacó a Eva para que Adán tuviera con qué divertirse eso dice el escrito espiritual a mí no me la hagas de a pedra será de a pedra Dios pero el hija de su puta madre de Eva Juan Carlos esposa del alcohólico no lo puede ver tranquilo porque empieza a chingar a su puta madre hijo de tu puta madre te duermos como si el país no debiera nada te hacen los grupos de poca madre hijo de la chingada agarrando de todo el fruto que te chingas a tu madre están pensando cómo romperte tu madre entonces Eva se apadrinó con el demonio en forma de serpiente así que anda pinche serpiente apadríname para sacar de sus casillas este hijo de su puta madre porque no me gusta verlo en paz al pinche perro no trabajenlo gente no todo el día exhibiendo su verga por todos lados y come de todo el hijo de su puta madre dice la serpiente quieres que se lo cargue la verga y que dependa de ti y que de ti él sea una adicción que se arrastre y que se humille si pues con la mujer sea huevo que amarre le hago donde tengo que ir a comprar hierbas a sonoro que pedo haz lo que desobedezca a su padrino a Dios dile que pruebe del fruto prohibido que lleva a Eva ya padrinada ya desenvainada con la pinche espada yo pienso cuando pone un ahijado y su trae pedos con su vieja ya cuando se va le digo incate te voy a persinar porque vas a enfrentar la maldad huey las mujeres no son la maldad pero se manifiesta más porque son más débiles pónganse verga no estoy inventando terapia destructiva es para que aprendas a caminar conforme como te tocó en la vida la pinche va y le dice ¿qué tal serán? ¿no quieres una manzanita papi? o sea no no me gusta ¿cómo vas a saber si no te gusta si no la has probado papi? no desheches lo que no conoces no porque mi padrino Dios dijo que no que probara de todo que se le ve que es el paraíso porque me ama dijo que de ese no ¿sabes por qué te dijo que no probaras de ese? porque el momento que pruebes de él vas a adquirir la sabiduría de los dioses y vas a ser como él y tu padrino Dios tiene miedo que te vayas a abrir otro grupo y lo convenció mientes viejas son las dignas lo convenció al padrinazo al número uno de la historia lo convenció ¿qué te esperas tú pendejo? y lo hizo caer en tentación y a la verga por esa hija de su pinche madre tenemos que trabajar y anda con esta mamá la que estorba pero cuando llegas a la doble A y empiezas a servir puedes regresar al paraíso muchos me critican cuando hablo esto por eso aprendo a leer un principio espiritual un principio 100% espiritual quiere decir que si es un principio 100% espiritual tienes que leerlo con el espíritu no con el intelecto ni con el ego pendejo lees la literatura y la lees con el pinche intelecto esto es para el pendejo de Juan Carlos ahora que le voy a le voy a decir lo que quieres leer con el ego es para el pendejo que lo gancharon y a ti pa con el espíritu para que puedas comprender dice el quinto capítulo hoy tenemos un Dios que siendo todo amoroso siendo el padre y nosotros sus hijos él el patrón y nosotros sus empleados obreros él nos proveerá de todo lo necesario ¿sabes lo que es que te provean de todo lo necesario? está en el Edén pendejo está en el paraíso hijo de la chingada eso no lo crees porque todavía no lo vives todavía te sigues apañando con la pinche Eva proveerá de todo lo necesario siempre y cuando nos mantengamos cerca de él antes decía tratando de hacer bien su trabajo hoy en la nueva dice haciendo bien su trabajo trabajo constante con otro nada falla mientras trabajas constantemente con otro estarás pegado a Dios y él te proveerá de todo lo necesario chingo a mi madre que es verídico por tal motivo está escrito en el principio de doblea como trabaja quinto capítulo eso es el Edén eso es el paraíso pero ten cuidado porque la pinche Eva que vive contigo te quiere sacar del paraíso güey ponte verga ¿ya viste que era su cabrón? a ver si esos culeos del grupo te dan lo que yo te doy que te bajas a la hacienda ni que tu pinche madre pinche irresponsable y que te bajas a dar séptima para tu aniversario y vete a la verga sé que hay un chingo de necesidades Oscar que andas ayudando a otra gente ayuda a tus hijos porque eres rependejo y le andas diciendo que ayuda a la gente ya la vamos a ir a desmentir este culero nosotros lo ayudamos es rependejo para vivir tan pendejo que tiene terror usted pinche vieja gorda abusiva la vamos a demandar con derechos humanos por andar abusando de un niño a paz hija de su pinche madre ponte verga porque la pinche Eva te va a querer sacar del paraíso papi ponte verga te va a querer sacar del paraíso apréndete a defender la próxima vez que te diga a ver si esos güeyes te dan lo que yo te doy volteate con dignidad dile que me das que me das con dignidad güey con dignidad pero tienes que tener los pelos en la mano sabes por qué te acobardas sabes por qué dejas que te pisotee y que te injurie güey a ver háblale de la verdad vamos a levantar la mano a los que todavía le tenemos miedo a nuestra mujer culeros a ver a ver putitos a ver a ver a la verga yo cuando trascendí pinche miedo güey antes de llegar a mi vieja ¿dónde fuiste? no pues así 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 asad y el pinche culero que estaba compartiendo pinche cruza de dinero con pirules no se bajaba y se pinche madre y la chingada entonces tuve que poner una grabación de cuatro horas hijo yo nomás iba por dos hijo de su puta madre ¿no? pero al tiempo lo trascendí llegaba a mi cantón mi vieja ¿dónde fuiste? por ahí así te voy a decir yo cuando me salga por ahí y en la noche o al otro día no gorda ¿qué crees? ayer fui a un grupo así asado se me ponchó o sea te empiezas a confesar solito sigues en el mismo miedo hijo de su pinche madre no trasciendes no dependes de Dios ya deja de creer en tu Eva por eso cuando te abandonó casi te costó la vida Oscar en una semana ¿se te acuerdas Juan Carlos? bajé 15 kilos y estuve en un dolor como jamás en mi historia lo había vivido yo quisiera venderte la historia porque algún alcohólico o más de dos me dijeron dice yo te respeto padrino si antes te respetaba hoy te respeto más porque recuperaste a tu familia por amor le digo pues oye bien pero te voy a decir la verdad porque soy alcohólico ¿sabes por qué regresé con ellos? le digo ¿por qué padrino? le digo por cobarde porque no quise caminar sin ellos hijo de su puta madre porque me dio un chingo de miedo y esa es mi historia ah pues ¿qué pasó wey? tienes que meterte en la verdad porque si no al tiempo salen los resortes ocultos y la quieres masacrar no wey en la verdad no se le olvide que el puto que no supo vivir sin ella fue usted hijo de su puta madre usted aceptó que regresara puse la traga hijo de su puta madre como cabrón como camarada y no gima hijo de su puta madre y no empiece a mamar la verga con el recuerdo paso tiene a los alcohólicos pinche puto vengase a curar hijo de su puta madre no se cure con ella pinche perro no que aquí hablas bien bonito y allá llegas y le sacas su resentimiento maldito ¿eh? pues ¿para qué esos son los grupos? ¿para que vengamos a perder el tiempo pendejo? para venirnos a abrir y curarnos y sacar tanta pinche locura y cargar la pila para ir a soportar a la pinche evo tras 24 horas ¿no? eso es verídico lo que dice el quinto capítulo verídico pero tienes que creer y para creer en lo que te estoy diciendo te tienes que despojar de tu egoísmo que cuando se voltea es miedo ¿quién se siente atraído por desprenderse de tiempo dinero y esfuerzo? prácticamente nadie menos un alcohólico típico egocéntrico en el extremo solo que para hacerlo esté de por medio salvar su vida usted tiene que entender que esto al principio no puede dejar de beber al tiempo venimos a salvar nuestra vida está escrito por el abuelo Bob a diario vivimos una suspensión de muerte nosotros estábamos condenados a la muerte para que le hacemos a la mamada ay no pero padre no llegó y vieja no chupé y no me drogué pues eres la que estás más condenada nosotros nos jugamos con alcohol con putas y viva Oaxaca y tú te la tragaste todita en vivo y a todo color ya te olvidó el pinche desquicio de la migraña mijita ya te olvidó cuando te querías agarrar la pinche pare a pinches macetazos porque no aguantabas el dolor ya te olvidó cuando a tus hijos les decías apaguen la luz porque me duele la cabeza y no lo soporto a la sonda que los únicos puteados somos los alcohólicos te sientes simpatizante porque vienes a acompañar a tu marido el borracho a tu hijo el drogadicto de quien cree que es el hijo culerito de quien cree de quien cree hijo de loco loquito hijo de depresiva depresivito saludos compañeros vamos para el camino miren compañeros ya me voy a bajar ya en serio porque ya me acordé que tengo que ir a coger mañana me voy a la hacienda compañeros hay que poner esos asuntos en orden así me recomendaron ustedes no me voy a bajar y de aquí hasta mañana como voy a la hacienda tengo que hacer la visita a las siete casas no soy cínico soy hombre si es que yo te doy una recomendación para que tengas puta yo te doy sugerencia si quieres que te dé una recomendación si o no ten las viejas que quieras yo te doy permiso ten a las que quieras y a las que puedas mantener hijo de puta madre no mantienes ni a tu viejo GT hablas de amor en las tribunas y das 500 pesos de gasto al día chinga tu madre y a vender terapia del estado de México en el distrito damos mil ¿qué pasó? a las pruebas me remito mi hijo tengo la culpa que estaba en otra hacienda si no te hayas perdonado pinche asalariado mediocre los cobardes van a la segura los valientes son los que se atreven y de ellos está conquistado el éxito los cobardes son los que van a la segura yo a los que me conocen yo soy una pinche mamada paparinazo y un sarcástico ¿cuánto ganas? ¿eh? ¿cuánto ganas donde trabajas? 900 pesos te da pena decir hijo de tu puta madre ¿cuánto? 900 pesos ¿al día o cada cuando? no, a la semana ¿por qué estás ahí? es un trabajo seguro padre poco pero seguro tengo prestaciones y seguro social ¿y cada cuando baja el seguro social? no, cuando mis hijos se enferman mi vieja les lleva con el doctor de la esquina porque es el doctor de toda la vida y cuando te prestan ¿cuántos miles te prestan? no, no, no me prestan 1800 es verdad doy todo lo que tengo padre no me cae de madre que el sobre cerrado se lo doy a mi mujer pues no te justificas métete en la verdad eso alcanza hijo de tu puta madre por eso no te esfuerzas a conseguir más pinche zapatra por eso al tiempo crees que ya tienes dinero de sobra para irse a la dar una putita ¿cómo dicen las viejas? pinches hombres todos piensan que somos putas y ustedes piensan que somos cajeros automáticos culero o sea no vaso güey eso fue porque me distrajeron nada más ¿para qué me distraen? porque el alcohólico va buscando las obsesiones las adicciones en los cuerpos ahorita hablaban de la adicción de una mujer pero entonces nosotros tenemos adicción a cualquier tipo de gente si te acuerdas cuando se fue tu padre y no del grupo ¿cómo te dolió? si te acuerdas cuando en la infancia en la adolescencia un amiguito una amiguita tuvo que partir por otro estado y se fue ¿cómo te dolió? somos dependientes y nos vendemos la idea que porque de gran vacío y que no sé qué tanta mamá yo te estaba con una vieja apaginándome en el Facebook bueno ella se apaginaba y me decía padre no tienes cara de culero no no más cara soy cuero y comprobado dice eres infiel le digo depende de lo que llames infidelidad ya chingada yo soy putañero pero no soy infiel o sea no mames todas podrán tener mi cuerpo por mi corazón jamás y luego y tú no yo me porto bien ¿está bien? ¿nunca has sido infiel? no jamás y luego no digo de esta agua no de beber y luego no es que yo al andar de infiel se me hace por el vacío y no sé qué o tú cómo ves yo no sé yo nunca he ido por el vacío ni por necesidad soy putañero de hueso colorado comprobado acepta que siempre anduviste justificándote en que tu mujer no te quería no te colmaba de atenciones para tus puterías a ver un día acéptalo eres puerco hijo de tu puta madre y te encanta la cagada en tu hogar tienes un manjar porque es tuyo nada más y ahí andas a la vuelta comiéndote unas pinches gorditas de chicharrón por eso luego traes diarrea ojete pero acéptalo pero todo eso se basa a través de es que soy carente de amor por eso me gusta que me digan mentiras mentes también que me sabe a verga todo lo que me das ya te coño es que como soy carente o sea todos llegamos a esa conclusión que por la carencia de amor entonces nosotros los alcohólicos tenemos que liberarnos a través de contraveneno a través de contraveneno es como te vas a liberar nosotros no somos carentes de amor somos huérfanos de amor espiritual pero carentes de amor no somos siempre hemos estado rodeados de amor a la capacidad de la gente que tuvo de amor en el grupo sin conocernos perdón conociéndote sabiendo que eres un hijo de tu puta madre te recibimos y te dimos amor y sabíamos que ibas a sacar a esta vieja del grupo hijo de tu puta madre y te dimos amor cierto o falso el alcohólico siempre ha estado rodeado de amor miren cuando tu papá le hizo así a tu mamá cuando se la cogió porque también tu papá y tu mamá se besan sus cositas no viniste de París Francia también cogen y bien rico y más cuando te hicieron cuando tu papá le aventó su lechita a tu mamá en su vientre entre millones de espermatozoides unos vivos y otros muertos uno que fecundó en el óvulo de tu mamá si es correcto eso no yo no te voy a decir como en la escuela güey que entre millones de espermatozoides desde antes de nacer eres triunfador porque luchaste y competiste eso es una mamada sería atentar contra tu intelecto güey yo no me imagino a Dios con los espermatozoides de tu mamá de tu papá la vida es una tómbola tómbola a ver quien llega primero no mames Dios no estaba borracho no eres un accidente no seas mamón todo eso nomás te ha servido para justificarte en tu pinche promiscuidad hijo de tu gran puta madre yo me imagino que allá donde está Dios que no sé dónde es hay unas armaduras grandes y en medio hay un litroleo de cristal donde estaban los espermatozoides de tu papá imagino que el jefazo dijo jorale Barney usted trae una misión pero como es muy pendejo lo voy a mandar a fondear para que su larga experiencia de bebedor lo haga humilde y esté alerta a los gritos de angustia de corazones solos como el de usted y que jamás alegues que tu tiempo es demasiado urgente porque no es tuyo así me imagino el jefazo y avienta los espermatozoides atraviesa el óvulo de tu mamá y en ese momento el jefazo sopro divino la vida la prueba más grande de amor que puede existir en la tierra cuando nació el Barney porque cuando nace un hombre hasta la pinche tierra y desagüe el collo tiemble hijo de su puta madre tan huevo eso que tengas miedo para todo antes ibas en las calles y pasas por lugares donde te da miedo pero sigo siendo el rey y ahora lo trascendiste vas en la noche por una calle donde te da miedo y espíritu santo llegas a tu cantón y si no traes llaves hay pedo le estas pensando si le hablas y le chiblas tienes miedo yo soy muy criticado porque yo llego a mi cantón y despierto a mi vieja ya llegue gorda está bien quieres que te sirva de cenar y ahorita todavía no tengo hambre dices que ya me voy a dormir yo pues voy a meter a ti cuando te despierto cuando tenga hambre soy yo jete verdad mi vieja lo hace con agrado porque tengo los pelos en la mano tú tienes miedo porque no cumples hijo de tu puta madre en ningún aspecto ni sexual ni material ni emocional pendejo por eso tienes miedo y no es virtud pendejo es miedo le tienes miedo tienes miedo a que te diga con que derecho me vienes a despertar a que te des cena si no dejaste ni gasto hijo de tu puta madre ¿eh? ¿qué quieres? cuando tenemos hambre vamos a hacer una cadena de relajación hijo de tu pinche madre y me ponte más grave y me dan de comer en la cama y en la mañana ya recaí en el trabajo tanta pinche terapia ya no sabes si es verdad o no pero obedeces hace dos años recaí en el trabajo güey me paro a las seis de la mañana a levantar a mis hijos y a mi vieja para que se vayan a dirigir mi empresa y me vuelvo a estar mi vieja son mis empleados son patrones en mi empresa vuelvo a acostar y me dice mi vieja te pago el control le digo Simón si quieres que te dé leche yo primero sácamela ¿a qué horas quieres que mande por ti? digo yo te hablo nueve de la mañana me paro en chinga a bañarme manda por mí diez de la mañana estoy en mi primera junta tradicional donde llego y se llenan la boca a los alcohólicos de arreglarme el pedo y qué bueno ese es mi diario de sufrir madre cuando Dios sopló llegó tu vida en el viento de tu mamá la prueba más grande de amor que puede existir la vida no padre pero dice mi mamá que cuando mi papá se enteró que estaba embarazada quería que abortara ya ves como son las mamás no te enteras de cosas pero te envenenan y luego preguntan que por qué eres drogadicto ríjame o por qué dependes tanto de la pinche perra esa puta ¿a poco me dicen así las mamás? aún más en mi favor en contra de la voluntad de ese hijo de esa puta madre que quería que abortaras naciste en contra de los temores de tu mamá te trajo a la vida en contra de tus enfermedades de niño creciste en contra de tanto pinche alcohol y droga que consumiste sigues de pie si no es Dios si no es amor tú es que puta madre es ya deja de sonar tu nota distornante que eres carente de amor esa es una mamada ¿el amor existe compañeros? compañeros somos de cuarto quinto paso de amor ¿el amor existe? ¿si o no? no existe no te engañes aquí es una ilusión para no sentir culero ahorita ¿no te acuerdas? siempre has crecido con tu alabanza de a mis dieciséis ¿ya no te deja de avanzar? yo no nací para amar ¿no? el amor no existe ya me va a bajar con esta y tú tienes que testificarlo te lo voy a repetir ¿el amor existe? no fíjate en un minuto un pendejo que no conoces ya te vino a convencer no tienes voluntad usted tiene que testificar y ponerse la camisa de su grupo no nomás la que venden en los aniversarios sino de saber que lo que se trabaja en este y en cualquier grupo donde milites en este grupo de guerreros toma mi mano amigo se está trabajando con el programa de doble A y es eficaz Alcohólicos Anónimos opera cada vez que opera siempre y cuando el individuo se deje guiar ¿eh? ¿funciona esto? ¿sí o no? sí entonces el amor existe ¿sí o no? sí no existe yo lo voy a demostrar porque también lo tienes que demostrar con hechos no nomás como borrego pero siempre aunque te equivoques decide güey tengo convicción el amor no existe por una sencilla razón el amor no es presencia es esencia y siendo esencia no es tangible no es palpable el amor siendo esencia se provoca a través de lo que sale del corazón y llega al corazón y de esa manera es recíproco onceavo paso al final de la oración de San Francisco de Asís dice porque solamente para encontrarme conmigo mismo tendré que abandonarme de mí entregándome a los demás ahí surge el amor amor es da y tú siempre has pensado que el amor es recibir pero como no me creyeron les voy a inventar otra y no me creyeron no porque sean tontos sino que la gente que ya se quedó dentro de nuestra fraternidad y ha leído mucho es más difícil llegar a ellos va el fuego existe el fuego existe ya te dormiste el fuego existe no existe era en la antigüedad con dos pinches piedritas tantita paja y dos palitos no dos varitas porque si te digo palitos vas a quererlo provocar así con las piedras se hacía chispa y con todo lo que hay en el externo oxígeno y todo lo demás que hay que tú sabes porque tú si estudiaste yo no estudié pero me lo imagino se provocaba el fuego con la chispa cierto o falso los que somos de allá del barrio más verga de todo el ombligo del universo mandamos a Taiguan a meter las piedras aquí ¿qué es esto? y se provoca el fuego pero como no entendiste te voy a inventar otro ¿la suerte existe? si le inventamos los pendejos para justificarnos es que hay quien nace con estrellas y hay quien nacimos estrellados si hubiera nacido en el distrito y no en este pinche pueblo en el Zahualcó yo la vida sería otra es como los que somos comerciantes cuando no hay venta le preguntas a otro güey de al lado oye vecino ¿cómo va la venta? está jodido vecino y es parejo vamos a hacer una aclaración el pendejismo no es parejo se contagia por eso no te juntes con los de al lado porque los vayas a contagiar tú es como el que trabaja en una empresa y cuando empiezan a correr a la gente llega con su vieja y le dice gorda están corriendo a la gente de la fábrica no me digas mi amor pues no te preocupes están corriendo a puro pendejo y él cree que su vieja le controla tranquila a los 15 días que lo despiden llega gorda y agarran un parejo el pendejismo no es parejo ¿va? ahí les voy a inventar otra y les voy a voltear el chayote y ustedes son de cuarto o quinto paso de amor y servicio ¿va? la bendición la bendición ¿existe? sí con firmeza la bendición existe ¿sí o no? sí no existe no te engañes por eso tu vida vale verga yo voy a decir lo que dice la literatura una parte tú la vas a concluir porque se ve que has leído la literatura dice en uno de los pasos Dios da el agua más no Dios da el agua más no le entuba ¿qué quiere decir? usted tiene que provocar la bendición ¿no me crees? el paso 6 me avala dice en el momento en que yo cierro mi mente me estoy negando y en el momento en que me estoy negando estoy cerrando la gracia que Dios quiere para mi vida quiere decir que Dios siempre ha querido la gracia en nosotros compañeros pero en el momento en que te ostinas y cierras tu mente te conviertes en un desgraciado y no es culpa de Dios pinche indio no quiere dejar a la niña bonita por eso nada se te da ni la rifa más estúpida que pudiste haber ganado la ganaste nada se te da nada se te da ¿ya quedó claro? esta terapia es para la piñata imagínate que todo lo que es el éxito lo vamos a meter en una piñata no vamos a entrar en controversia lo que para ti sea éxito si para ti el éxito es tener 10 viejas nos vale verga si para ti el éxito es ser fiel está bien si para ti el éxito es tener 10 coches está bien si para ti el éxito es bajar en el mexibus y que tenemos cabezas está bien lo que para ti sea el éxito para no entrar en controversias imagínate que sale una piñata que tienes que hacer para que se derrame somos enfermos partirle su madre ¿no? pero dice el principio de doble A que nosotros tenemos una venda que se llama la ceguera del alma ignorancia cuando te decimos pendejo no más es por terapia pero no eres pendejo no hay acólico pendejo si sabían no existe ni un acólico pendejo el alcohólico no es pendejo se hace o lo hacen pero pendejo no es tan no es pendejo que durante años sin trabajar sigue comiendo el ojete sin dar séptima traga café y fuma y hasta va a ir a bailar el aniversario el ojete no es pendejo ¿no? entonces compañeros hay que leer para que se te quite la venda de los ojos de la ignorancia pero la lectura tiene que ir comparada con tu historial no puede ir la lectura sin tu historia ni tu historia sin la lectura tiene que ir compaginada porque así se escribió el primer libro texto básico llamado el libro grande alcohólico San Unes en la experiencia de los 100 primeros alcohólicos recuperados entonces wey pero como no lees te la llevas de puras escuchadas y mi padrino dice y lo vi en un compartimiento de Aster producciones alcohólico y su pinche pero no lees no se te quita lo pinche burro te pones la venda de la ignorancia te dan un palo y le das tres ideas largas impulsos cortos le das tres putazos con todas tus fuerzas al aire no arañas ni la piñata y luego como te ponchas luego luego te quitas la venda y ves la piñata del éxito como te pones cuando ves la piñata del éxito chingase tu puta madre pinche padrino vive del grupo hijo de esa puta madre coche que tiene pinche cámara no pues de tantas séptimas del grupo o sea envidias wey porque está asustado por eso hay que arrancarse la venda de los ojos a través del epax se le quite lo pinche burro orejón te arrancas la venda de los ojos no necesitas dar muchos putazos un gran punto de apoyo para nosotros los enfermos se llaman 12 pasos si se acuerdan del charles atlas el que cargaba el mundo ese güey tenía una frase que decía dame un punto de apoyo y mover el mundo nuestro punto de apoyo es el principio sin mucho esfuerzo se te empiezan a dar las cosas con un pinche palazo bien dado su puta madre se cae la pinche piñata y aviéntate que te valga verga pero ponte verga porque nunca va a faltar un pinche zapatradejos buenos para nada que crecen en la ley del mínimo esfuerzo que son dadores de nada y exigidores de todo que te quieran meter la mano y que te digan padre no ya te viene un compartimiento te echo humildad ayúdame esos güey se le dije así sácate a chingar a tu madre rompe tu propia piñata putito no padre no te echo humildad somos de la doble ábrete a la verga provoca tu próximo éxito pinche zapatra pinche vampiro energético de los culos que no van a la hacienda y vienen los testimonios a ver si se ponen bien los putitos pero tú pinche alcohólico arrogante mamón petulante padrino cinco estrellas plus ultra wow padrino le quiere pegar la piñata para mi hija son mamadas infantiles pero estás alrededor de los que provocan el éxito hijo de tu pinche madre padrino ándele no sea mamón pégale ya te dije que no cabrón pero estás ahí alrededor de todos los que provocan el éxito con la piñata esperando a que los demás rompan la piñata para que empiece a caer toda la fruta y los tejocotes que nadie quiere lleguen rodando solos a tus pies los tejocotes que están machucados que nadie quiere que no sirve ni pa' ponche llegan solitos a tus pies sin esfuerzo los tejocotes de la vida que nadie quiere han llegado a tu vida no me extrañaría que sigas vistiendo con ropa pausada de pata no me extrañaría que hables de amor en las tribunas y sigas viviendo de arrimado en el chagualcoyo no me extrañaría que la que nadie quiso sea tu mujer no me extrañaría que el pinche drogadicto ese que no para de drogar lo quieras pa' tu vida pinche vacía tu decides todo se gana en la historia de la vida si la gente te odia te lo has ganado si te aman te lo has ganado si tienes dos pesos te los ganaste si no los tienes que crees también te los ganaste tu mañana puedes ir al banco porque también puedes exigir Dios te va a proveer todo lo que sale pero estás echando acción en el banco de la soberanía puta madre tienes un currículum encabronado espiritualmente puedes ir mañana al banco y decirle la cajera de mi millón de pesos la cajera te va a decir si de buena voluntad compruébeme que usted tiene una cuenta donde ha ingresado más de un millón de pesos que le vas a decir pinche acólico soberbio mamón que no sabes quien soy pendeja soy padrino de mi grupo ya te pones a la tesorera de mi grupo eres miserable con lo que no es tuyo pendeja dame un millón de pesos va a decir otro pinche napoleón de cuarto y quinto paso otro pinche payaso mamón que se siente super alcohólico va a traer dos policías un gerente y te van a partir tu puta madre te van a llevar al manicomio o a la cárcel porque solo un puto loco pide lo que no ha dado quieres amor quieres comprensión exiges fidelidad y eres el más pinche puerco pinche mundo injusto cuando eres la injusticia andando hijo de la chingada no concuerda Lucas no concuerda salud compañeros no concuerda ¿así concuerda? de pide que piensan que Dios tiene carnicería señor dame un corazón nuevo de carne y sangre nomás dile que te permite expresar lo que ya te dio toque tu verdadero dolor no sabes expresar amor no sabes dar amor no sabes que el amor piensas que todavía se recibe en lugar de dar señor dame amor para que quieres tanto amor todo lo que pidas lo tienes que compartir y si no aprendes a compartir te puede cargar la verga si pides mucho amor mucho amor en exceso se llama dulzura y si no se comparte se convierte en diabetes empieza el señor un coche una camioneta para el servicio y no te emputa que los alcohólicos tiren ceniz hijo de tu puta madre no los quieres subir no anduvias de pinche borracho porque al otro día limpias la vasca de culeros que ni conoces póngase verga póngase verga que quieres de tu vida léete el onceavo capítulo que quieres de tu agrupación haz las cosas como si solo dependieran de ti ya déjate de sentir un huésped en la doble A ya déjate de sentir visita porque solo te sientes visita para hacerte bien pendejo no sabes ni cuánto debemos de renta no sabes si ya hay dinero para el aniversario y ya sales con tu mamá la que tiene sueño para tener sueño primero que hay despertar pendejo como no te paras temprano yo no me sumé la tribuna con todo agrado pero vengo un poco cansado porque últimamente me he desvelado los últimos 19 años de mi vida y no ando de puto como tú y no vas a pensar que tengo que tomar algo para sentirme elevado a la verga oración y meditación y servicio mis pichos jornadas son de dormirse a las 5 o 6 de la mañana y para el hijo de su pinche madre y no se me sacan los pichos de los micrófonos durmiéndome ya para bajarme ahora si Dios los bendiga compañeros yo me bajo con el toque que siempre me ha caracterizado algún tipo cuando conocí oradores románticos decían Barney tú tienes mucha fuerza la gente te sigue pero si refinabas tu manera de hablar sería mejor y ya me andaban convenciéndolo bueno fue que me arrepentí cuando llegué a doble a leer libro azul y lo entendí de una manera a los 5 años lo volví a leer y lo entendí distinto a los 10 años lo volví a leer y lo entendí indiferente a los 15 años lo volví a leer y me plasmé de esencia espiritual a los 19 años lo he vuelto a leer el libro azul y me he enamorado del onceavo capítulo una visión más para ti el libro azul siempre ha sido el mismo el que ya no es el mismo hace el Oscar ya no soy el mismo niño temeroso que llegó hace 19 años compañeros no quiere decir que ya no tenga miedo pues ya no soy tan endeble como antes chingo a mi madre que ya no ya me he vivido en embates frente a frente con el vasallo rey bizcocho y día de veras culos celestiales mi hijo gracias hija gracias por participar gracias me cae de mar te hubiera conocido 10 años antes y chingo a mi madre que dejo hasta mi familia pero por hoy solo por hoy gracias eh que muy puto si que te pegan mucho justamente la terapia de niño si con la terapia de grande no me engancho menos con la de niño vete a jugar con los niños mija vete de mi porque te voy en lo que sea te voy a voltear calcetín vete vayas a buscar el amor en un niño que la lleve al cine si quiere un ojete búsqueme pero si quiere un hombre que la ame vaya a buscar a su niño que lo lleve al cine entonces compañeros pues yo ya no soy el mismo pero llegué al cine felicitados por su aniversario ¿no? ¿cuándo es su festejo? el sábado toda madre que se pongan suave yo voy a estar en la hacienda haciendo un chingo de oración para que mi vieja no se entere de mis mamadas hay un chingo de chamba en la hacienda compañeros bueno un chingo para nosotros 100 escribientes de primer 80 de seguimiento pues para nosotros es un chingo eso está en la cozuma que lleva un chingo de escribientes nosotros no y me bajo como siempre compañeros Dios los bendiga porque el es el que bendice felicitándoles por su cuarto aniversario del grupo Guerreros dame la mano amigo dame tu mano hay que pronunciar bien no vaya a sonar a dame tu mano yo luego tengo unos problemas de dislexia Dios los bendiga discúlpeme si las me casas oídos porque si sentí que hubo banda que sentí así es que no es mi intención o sea yo hablo de esa manera compañeros no me gusta tener pelos en la boca porque he visto gente que es enloquecido en la supuesta moralidad Dios los bendiga porque eres el que bendice de mi parte de lo más profundo de mi corazón y con la sinceridad que me sigue caracterizando chinguen a su madre veinticuatro horas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias